Buenos días a todos, buenas tardes a todos, estamos aquí desde Portugal y Galicia recibiendo a Mónica Saray Arango, deportista olímpica de Colombia, Medellín. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Sandra, muchas gracias por esta invitación, muy contenta y muy honrada, realmente me siento muy orgullosa de que hayas contado conmigo y pues espero que pasemos una tarde bien chévere y un ratico bien agradable. Seguro que sí Mónica, muchas gracias por dedicarnos un tiempecito. Mónica es una persona con la que he tenido el gran placer de compartir muchísimas experiencias, yo como entrenadora, ella como nadadora y de quien he podido aprender muchísimo como entrenadora. Era en mis inicios cuando estaba cambiando de país y Mónica fue una persona de la que aprendí demasiado, tanto personalmente como profesionalmente, así que Moni, esta luchadora es una guerrera, es una luchadora, es una, bueno, una nadadora súper corajosa, a quien tenemos hoy el placer de tener aquí, así que Moni, muchísimas gracias por estar aquí. La introducción más bonita en el mundo. Yo creo que puedes decir que también nos dimos mucho palo, que también nos pusimos a sufrir un buen rato, pero he crecido cantidad y agradezco mucho la vida que te hubiera puesto en mi camino como nadadora y como persona. Muchas gracias, Moni. Parece que tienes la conexión un poquito baja, a ver si, antes estaba dando súper bien cuando estábamos en la prueba, pero ahora como que no sé si a todo el mundo le pasa, o sea, solo yo. ¿La escucháis bien a Mónica? Hacedme así si la escucháis bien, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. ¡Ay, Dios mío! Estuvimos haciendo el test y funcionó súper bien, y ahora cosas del directo, no pasa nada. Aquí estamos por ahí. Te voy a sentar al ladito del router a ver si me funciona. Dale, muy bien. Yo ya mientras voy hablando, son juegos más que tenemos la oportunidad de estar con las nadadoras, como ya he comentado, tanto de Galicia como de Ovar, para tener un questions and answers. Presento un poquito, introduzco a Mónica. Mónica es nadadora olímpica, como ya he dicho, de Río 2016. Además de eso, es campeona panamericana, suramericana, centroamericana y bolivariana. Y además cuenta con la clasificación número 13 en el último campeonato del mundo en Corea 2019. Agradecemos inmenso a Mónica que pueda compartir este ratito ahí con nosotras. Y también queremos mandar un saludo muy, muy especial a todos aquellos que nos están siguiendo en YouTube, especialmente a quienes nos siguen desde Colombia, con quien he tenido el placer de trabajar, Antioquia. Así que un besito para todas. Seguro que Mónica comparte este saludito muy especial para toda la gente, toda su gente de Colombia. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Mejor? Súper mejor, Mónica. Ahí está. Bueno, pues sin más demora, ahora que ya tenemos a Mónica ubicada, que en el test no falló nada, pero cosas del directo ya se sabe. Así que vamos a empezar con las preguntas sin más demora, porque sabemos que las niñas tienen muchas ganas de preguntarte muchas cositas. Así que empezamos. ¿Cómo está tu portugués, Mónica? ¿Está igual que mi alemán? No, seguro que no. Vamos a hacer lo siguiente. Empezamos preguntando en portugués y si tienes cualquier duda, me pregunta si yo intento traducirte, ¿ok? Entonces tenemos ya lista a Filipa. Filipa, ¿estás ahí? Hola. Hola a todos. Hola. A mi primera pregunta es sobre extensión. ¿Cómo es que tienes tan buena extensión de pernas? Si es algo que siempre te fue natural o fue algo que trabajaste y si es el caso, ¿cómo es que trabajaste y mejoraste? Gracias. Si puedes entender. Es que mi portugués estaba mejor, pero no. Bueno, te está preguntando sobre cómo conseguiste esa extensión tan buena de piernas, si tuviste que trabajarla o si es algo natural que ya lo tenías en ti y que simplemente lo has venido a mejorar y si tienes algún secreto para aquellas que no es tan natural como, por ejemplo, yo que conozco bien tu compañera tan querida, Edu, Estefanía. Entonces si nos puedes dar unos truquitos para eso. Vale, pues es parte y parte la cuestión de la extensión de mis piernas. Soy muy afortunada porque realmente mi rodilla, digamos que nunca fue doblada, que le pasa a muchas nadadoras que la tienen un poquito doblada, pero sí la he trabajado. Sí me gusta trabajarla bastante porque siento que es fortaleza y siento que genera como un impacto. Sabemos que estamos cumpliendo con el biotipo, tipo rusas, ese biotipo que son unas piernas tan bonitas. Entonces cuando tengo esa fortaleza he procurado siempre trabajarla. Obviamente no tanto como tengo que trabajar los splits, por ejemplo. O sea, para mí el trabajo de splits es una cuestión diaria y necesito hacerlo. El trabajo de rodillas es un poquito más de conciencia y de pensar. Yo sé que suena muy loco, pero de pensar en lucirlo. Entonces yo sé que tengo una extensión de piernas muy bonita y me gusta lucirlo porque además cuando veo los videos que en ocasiones no estoy pensando tanto en la extensión, lo noto. Entonces muchas personas pueden decir no, pero te ves con las piernas con una muy buena extensión. Pero yo digo no, me falta. Tengo que que se note mucho más esa extensión. Entonces también como en ese proceso de intentar mostrarlo más de que se luzca. Entonces también lo empiezas a trabajar más. ¿Qué les puedo decir del trabajo de extensión? La misma constancia que podemos tener con absolutamente todos los trabajos y muy importante no conformarnos. O sea, yo sé que, por ejemplo, todas las entrenadoras extranjeras nos han enseñado muchos ejercicios de rodilla. El tema de intentar levantar y poquito a poco ir pegando esto al pie, todo el tema de esta extensión. O sea, son procesos que ya nos han enseñado mucho y que en ocasiones los pasamos como por alto porque nuestra entrenadora no lo diga. Entonces a veces necesitamos que nos lo diga alguien más. Me pasa a mí, por ejemplo, con los splits. Hay trabajos específicos que me conviene mucho más hacer de otras entrenadoras. Entonces lo único que les puedo decir es constancia, constancia y empezar a lucirse. A mí me gusta mucho en piernas decir como wow, o sea, en este momento tuve que hacerlo así y ser muy autocríticas, muy, muy autocríticas, porque las personas te van a ver bien muchas veces. O sea, a mí me pasa mucho que yo compito y me dicen no, estuvo súper bueno y yo miro el video y digo hey, me falta mucho. O sea, hay muchas cosas que quisiera mejorar, esto lo logré, esto lo conseguí, pero que seamos muy autocríticas porque eso va a hacer que el trabajo que hagamos todo el tiempo, día a día, se vea reflejado en la piscina. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, Moni. Yo creo que es claramente lo que nos estáis diciendo todas las deportistas que ya hemos invitado, que hemos tenido aquí a grandes deportistas y esta semana tenemos una más. Entonces yo creo que todas las que nos transmitís es constancia y no rendirse nunca, ¿no? Ese es un poco el lema que les queremos transmitir a nuestras nadadoras, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Bien, pues ya tenemos a Filipa lista con la siguiente pregunta. Filipa. Hola. Despacio, despacio, por favor. ¿Cuál es la mejor remada para hacer espiras continuas a la misma altura? ¿Qué remada prefieres hacer? Eso, sí. Muy bien. Es así lo entendí. Para hacer giros continuos a la misma altura, yo creo que cada quien encuentra su forma. Es difícil para mí hablarles de brazadas porque realmente yo no hago ninguna brazada como decían que la tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, mientras la gente gira con esta brazada, yo tengo esta mano plana y esta así girando. O sea, hay muchas cosas que yo hago muy diferente y que se me facilita obviamente por la contextura del cuerpo, por la distribución de la masa, pues es una cuestión física. Cada una debe encontrar su forma. O sea, si hay niñas que de pronto no tienen tanta flotabilidad, saben que tienen que tener un muy buen apoyo de base. Pero si hay niñas que tienen más flotabilidad, probablemente les pueda dar más giro, como en mi caso. Yo floto y los giros, por ejemplo, los que son ascendentes del elemento del solo, los hago rápido, 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 porque los hago con esta brazada. Y suena raro. Y realmente cualquier persona muy técnica que me mire me va a decir, ¿qué? ¿Por qué haces eso? Pero luego me miran en el elemento del solo y es como, bueno, es que lo hace muy bien. Entonces, también permitirse experimentar porque la brazada que me sirve a mí no le sirve a todo el mundo. Muchas personas hacen el tema de esta plana para ir subiendo. A mí, cuando estoy, por ejemplo, en rutinas de equipo o así, normalmente hago esto y cambio. Entonces hago como un perrito. Es que, discúlpenme que les hable de mi técnica, pero creo que a eso va la pregunta. Hago esto para cambiar, lo mismo que para las grullas. O sea, el elemento de grulla, nosotros, el elemento de grulla colombiano, yo creo que ha gustado bastante y Estef ha aprendido un poquito de mí a hacer esa brazada. Y es el tema de sostener todo el tiempo y hacer esto. Entonces, coges agua y eso te hace girar y luego apoyas. Coges agua y te haces girar. Esta brazada siempre, siempre es muy fuerte. De hecho, muchas veces nos han preguntado cómo lo hacemos y no habíamos dimensionado que realmente teníamos como la forma diferente de hacerlo. Pero esa en la grulla es muy útil. Lo que pasa es que si ya tienes dos piernas arriba y haces esto, te vas a caer. Entonces, con una sola pierna, súper bien. Y con dos piernas es experimentar y que lo logres. Hay gente que lo hace así. Yo procuro hacerlo en americana hasta que ya no doy más y empiezo a subir con esta de apoyo. Pero es eso, experimentar. Porque tu cuerpo no es igual al mío. Entonces, yo tengo un tren superior más gruesito que mi tren inferior y eso me facilita muchísimas cosas. También me atormenta un montón, pero para el nado y el tema de la rutina me facilita muchas cosas. Entonces, descubrirte y no negarte la posibilidad de hacer cosas raras. No negarte esa posibilidad de, si esto me funciona, pues hey, a mí me funciona, pues a ti no. Pero si lo estoy haciendo bien con una buena técnica y se logra ver bien, no tengo por qué cambiarlo. Lo mismo pasa con las barracudas, lo mismo pasa con toda la técnica de nado. O sea, si tú miras a una nadadora que es muy técnica, la puede hacer perfecta, la otra la hace así, la otra la hace de esta manera de la otra. Pero son nadadoras que realmente tienen un buen desarrollo técnico. Solo puedo decirte eso. Eso y todo el tema de control del cuerpo. Que eso es mucho más importante que los brazos. O sea, a veces uno logra girar a punta de cuerpo o a punta de pensar en la extensión. Y logras sostenerte en la altura porque estás pensando en la extensión. Puro, puro control del cuerpo. Que eso facilita mucho, mucho todo. De hecho, Moni, contamos la experiencia. Cuando yo llegué a Colombia y por primera vez os di a ti, Estefa, haciendo el giro de grullas. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Y realmente es eso. Ellas, para mí, y yo lo he dicho millones de veces, son de las mejores elemento técnico de grúas del mundo. Y lo digo aquí y lo digo siempre. Son de las mejores. Y lo dije desde el inicio. Y hacen una remada que muchas veces las nadadoras no consiguen hacer por lo que tú cuentas. Por la contextura, por la falta de extensión o por la falta de control corporal. Que Mónica es una experta en control corporal, como os podréis dar cuenta si veis cualquier rutina suya. Entonces, yo creo que la diferencia, cuando yo llegué allá y vi que realmente hacían, estábamos acostumbradas a muy cerradas de mente, muy estar de más así, porque es la mejor, cambia los 90 grados a los 45. Y Mónica y Estefa en este caso hacían algo completamente diferente, pero igual buenísimo. Entonces, muy buena. La siguiente pregunta, por ejemplo, también era sobre el elemento de las grúas. Así que ya la respondiste, vamos a pasar a la siguiente, pero en este caso, la experiencia que yo tuve fue, y como entrenadora también, por eso digo que aprendí mucho. Como entrenadora yo dije, ¿cómo? ¿Cómo logran hacer este giro? Y lo hacían demasiado bien. Y llegamos al campeonato y ese fue uno de sus mejores elementos. Y lo discutimos. Así que eso, chicas, lo que transmite Mónica es totalmente cierto. Así que probarlo. Nunca tengáis miedo a aventuraros, a probar, a inventar, porque la chingro todavía está por inventar. ¿Cierto, Mónica? Así es. Así es. Hay mucho, mucho por hacer y necesitamos esa capacidad imaginativa para hacer cosas nuevas. Sí, señora. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Otra vez, Filipa. Filipa, ya estás abierta. Cuéntanos. Ok. Ainda no tema de las remadas, quería saber si tienes algún truque para el último elemento del sol, la barracuda. ¿Cómo es que lo ejecutas? Esa es la señora tortura de todas las solistas. Y hablo de todas porque no es de todas nosotras los países normalitos, no, de todas. O sea, ni las rusas hacen la barracuda porque es al final, porque es muy dura. Y bueno, yo he tenido como una posición muy fuerte con relación a eso, porque igual siguen jueciándoselas muy alto cuando realmente es un elemento que todavía a nivel mundial no está bien ejecutado. ¿Qué te puedo decir? Hay una, hay algo que a mí, te puedo decir, ¿qué me pasa cuando me descalabro? O sea, cuando me caigo, cuando todo eso. Y es que dejo pasar el tronco o lo, o sea, lo paso del todo. Cuando lo, cuando paso el tronco del todo, yo ya sé que no me salió. O sea, yo ya sé que me dejo ir o me toca lucharlo demasiado para sostenerlo. Difícilmente pues me queda como sin terminar de girar porque yo giro muy rápido. Entonces, si me caí, giro rápido y al menos no es un cero. Pero si dejas pasar mucho tu tronco, ya estás en una posición de vertical demasiado compleja para sostener los giros. ¿Qué hago yo? Procuro sostener muchísimo, incluso un poquito más hacia adelante para que la abrazada de giro sea mucho más fácil. Eso uno. Lo otro, extensión de piernas. A veces uno logra los dos giros a punta de extensión. ¿Por qué tener las manos por allá así? Pero a punta de extensión ya logras sostenerlo, sostener esos dos giros. Y procurar, pues a mí no me gusta cuando hacen el elemento que hacen barracuda, paran y siguen. O sea, realmente es llegar arriba tan exageradamente apretadas que este movimiento de brazos no se sienta en el cuerpo. Realmente es un elemento más de cuerpo que de brazada. Porque a veces tú te esfuerzas cantidades alarmantes con los brazos y no te da. O sea, no te va a dar los dos giros. Yo lo que hago es sostener mucho el tronco adelante. A veces no se ve en el agua, pero a veces yo lo siento como un poquito, un poquito como exagerado de apretarse para que no se me vayan a ir ni las piernas hacia atrás, ni que me quede cortica. O sea, si no logramos conseguir una primera línea vertical buena, ya no hay poder humano que haga ese elemento. Otra recomendación, hacerlo como en ascenso. O sea, intentar hacer tan un giro a la rodilla. Hasta que logre un giro a la rodilla. Porque el otro giro, si ya estás en la rodilla, el otro giro te da. Es muy sencillo. Pero intentar hacer tan un giro a la rodilla y empezar a entender cómo tu cuerpo lo siente a la rodilla. Ya después el otro giro viene como por añadidura. Eso. Lo otro, pilas con el cruce de los brazos. Porque si ya estamos controlando el no irme para atrás o para adelante, si cruzo los brazos me voy a ir para un lado, entonces tampoco, tampoco lo voy a lograr. Entonces es eso. Brazos muy en línea. Yo lo hago así también. De pronto puedes ensayarte, puede servir. Yo hago esto y hago esto. Y lo que pasa es que con esa abrazada mía hay algo y es que yo tengo muy poca flexibilidad de muñeca. Entonces cuando yo hago esto, no hago la abrazada, que si hago esto. Entonces esta abrazada me es muy útil para generar el giro, porque estoy jugando con el agua. O sea, si tú haces esto en el agua, te vas a ir para allá. Lo mismo que una patada de mariposa. Cuando tú haces patada de mariposa avanzas. Entonces ayuda al giro, pero conforme más fuerte tengas este lado, te va a dar altura. Entonces uno hace bastante fuerza con este brazo y te genera altura. Podrías de pronto ensayar esa abrazada. Esa es la que yo hago. Barracuda y girar y tan, tan, tan. Mucha, mucha fuerza. O sea, de hombro, pilas con una lesión, porque es una fuerza como que normalmente no se trabaja en el nado. Siempre es esta, siempre es esta, pero esta, así como tan rara, es un poquito más difícil que se trabaje en nado. Entonces eso, ensaya todas las maneras posibles. Primero un giro a la rodilla, que el otro giro viene. Y cuando tú tienes un giro a la rodilla, todo queda muy distribuido, muy bonito. Porque hay gente que hace tan y hace dos giros al tobillo. Y la idea es que sea bien distribuido. Eso es lo que te puedo decir de la técnica de ese elemento catastrófico para todo el mundo. Total, lo está comentando aquí Elvira, en el chat nos está poniendo. Y la tortura de las entrenadoras también. En competición creo que se detiene al mundo. Y es totalmente cierto. Esta barracuda es, Dios mío. En la barracuda de la persona, o sea, la entrenadora de la persona, la no entrenadora de la persona, las compañeritas, las no compañeritas, las todo el mundo es sufriendo para que uno logre la barracuda al final y encima que son descarados también y lo ponen al final. O sea, al principio pues la lograría uno mejor, pero bueno. Ahí está, es un reto y realmente se logra. O sea, lo podemos lograr bien, bien hecho. Sí, sí señora. Mucho entreno y mucha confianza en probar cosas nuevas. Como dice Mónica, ella se aguanta así, lo tendremos que probar. No podemos dejar de probar las cosas que funcionan a las personas. Bien, entonces nos vamos con preguntas ya menos técnicas, ya un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre cómo estás llevando esta situación. Tenemos a Alejandra preparada desde Galicia, desde Orense. Así que Alejandra, cuando tú quieras. Hola. ¿Cómo estáis llevando allí la pandemia y si ya entrenáis? Gracias, princesa. Bueno, aquí ha sido más tranquilo, obviamente viendo noticias y viendo todo lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que pasó en toda Europa. Aquí realmente la vivimos muy diferente. Muy diferente en el sentido de que, como ya habíamos aprendido de lo que se había hecho mal al otro lado del mundo, acá se hizo mucho más rápido. Nosotros entramos a cuarentena muy poco tiempo después de que en España, por ejemplo, entraron. Y aquí todavía teníamos muy poquitos casos. O sea, al primer riesgo de brote, ya nosotros habíamos entrado en cuarentena, ya estábamos todos desde la casa. En Medellín tuvimos una particularidad y es que en ciertas épocas del año se genera mucha contaminación. En este momento dice que es por la arena del Sahara y, bueno, un montón de teorías, pero se genera mucha contaminación. Una semana antes de nosotros entrar a cuarentena por COVID, nos habían entrado a cuarentena por contaminación ambiental. Entonces nosotros no podíamos ir a la piscina, estaba prohibido hacer deporte al aire libre y ya llevamos una semana entrenando en la casa y luego toma tu cuarentena por COVID y luego hasta el sol de hoy. Entonces se nos hizo un poquito más largo cuando, más o menos cuando en Europa empezaron a entrar en cuarentena, nosotros habíamos entrado a cuarentena por las cuestiones ambientales. Entonces, bueno, lo hemos vivido, digamos que no hay tantos casos de muertes, no lo hemos vivido de una manera tan trágica, todavía no ha llegado la ocupación de las UCI, todavía no ha llegado a sobrepasarse. En el departamento que más lo tienen, lo tienen más o menos en un 70, 75% de ocupación de las UCI, entonces no se ha vivido tanto. En Medellín, en Antioquia, tengo también la fortuna de que se ha vivido también más tranquilo que en el resto del país. Digamos que nosotros entramos antes a cuarentena en Antioquia que por decreto nacional, entonces hemos sido muy cuidadosos. ¿Qué pasa? En este momento, como entramos a cuarentena apenas empezaron los brotes, empezó el momento pues como de subida, para controlar un poquito esa subida, pero ya se vuelve insostenible la cuarentena, la economía, la gente empieza a aguantar hambre, hay mucha gente que vive del día a día, o sea, si en Europa se ve personas que viven de su trabajo diario, aquí se ve muchísimo más las personas que venden los semáforos, las personas que trabajan solamente a lo que logren conseguir en su día, entonces había mucha dificultad a nivel de economía. Entonces empezaron a abrir la economía. En este momento que empezaron a abrir la economía, empezó otra vez la curva de contagios. En ese momento estamos, te cuento toda la historia para decirte dónde estamos. En teoría nos van a dar acceso, pues ya nos dieron como la autorización de empezar a hacer los trámites, tenemos que hacernos la prueba de COVID, luego prueba de sangre cada 15 días, pues todos los protocolos necesarios, una ocupación máxima de 10 personas en la piscina, tenemos un complejo muy bueno, pero pues se vuelve insostenible prender ese complejo para 3, 4 peces lagartos, o sea, es muy, muy, muy difícil. Entonces también se está mirando la parte económica. En este momento estamos en trámite, intentando que nos permitan entrar, intentando que no se suba tanto la curva que nos vuelvan a poner en cuarentena, nos llevan en Europa un mes de ventaja con relación a eso, nosotros todavía vamos subiendo cuando ustedes ya van un poquito bajando. Y lo he vivido así, ha sido duro, pero yo siempre he sido de las que veo la parte más buena. Yo soy muy casera, a mí me gusta hacer cosas diferentes, y a veces no tenía el tiempo. Entonces estoy estudiando mucho, yo soy psicóloga, entonces me metí a algunos cursos adicionales de mi carrera, me puse a tocar ukelele, soy muy mala, entonces digamos que no ha sido muy productivo el tema, pero bueno. Y sobre todo he tenido la oportunidad de hacer muchos entrenamientos con muchas personas, o sea, Sandra ha hecho un montón, hay muchas personas que han tenido estas iniciativas, las rusas mostrando qué es lo que hacen, que eso no se ha vivido a ver, sino por una pandemia. O sea, ellas nunca en la vida nos iban a mostrar qué es lo que ellas hacen, y han mostrado algo, entonces nos han dado un poquito de luces de la manera del trabajo de ellos. Entonces he tenido la oportunidad, ¿qué capoeira? Yo soy de las que me apunto para todo, ¿qué clase de yoga? Me gusta mucho hacer yoga, ¿qué clase de esta cosa rara? ¿Qué voy a intentar hacer parada de manos? ¿Qué voy a mickear? ¿Qué voy a buscar como otras alternativas? Yo creo que es en la elección nuestra, o sea, nosotros no tenemos la oportunidad de decidir si nos vamos o no nos vamos para la piscina, pero sí tenemos la oportunidad de decidir cómo enfrentamos el estar en casa. Entonces yo me pasé, me mudé de casa, me fui a vivir sola una semana antes de la cuarentena. Entonces pues obviamente el tema fue un poquito complicado, pero bueno, he aprendido un montón, he estudiado mucho, he buscado como la forma de hacer entrenamientos muy diferentes, de preparaciones físicas que antes no se podían hacer, de trabajar más la flexibilidad, que es algo que yo tengo que trabajar y no tenía el tiempo a veces para hacerlo, entonces tengo el tiempo para gastarle más rato a la flexibilidad y así, o sea, cada quien encontrará lo que le gusta hacer, lo que le apasiona, lo que quiere chismosear un poquito para ver si es bueno, y yo creo que es la oportunidad para hacerlo, al menos ha sido para mí la oportunidad de aprender nuevas cosas. Además, os cuento que como Moni ha dicho que es psicóloga, además de eso está trabajando y haciendo como tal, o sea, que ella lleva la vida de deportista y la vida profesional al mismo tiempo, o sea, que bueno, Moni, es lo que llaman en Medellín una berraca, ¿sí o no? Con el tema de la universidad y del trabajo se vuelve complejo, estás acostumbrado a atender a tus pacientes personalmente, entonces se vuelve una dinámica muy diferente, también trabajé mucho con psicología deportiva en instituciones educativas, entonces especialmente una que quiero mucho que se llama ITM, que es un instituto universitario y cerraron la universidad, cerraron el tema del deporte, entonces bueno, ha sido un momento de hacer las cosas de manera diferente, o sea, o nos adaptamos o nos llevó el que nos trajo, hacer las cosas de manera diferente y también de montar muchos proyectos a nivel teórico, para que cuando salgamos de acá se puedan realizar de verdad, entonces yo creo que esa combinación estudio-deporte en cuarentena, pues me ha mantenido muy, muy ocupada todo este tiempo. Claro que sí, para no pensar en otras cosas. Bueno, Moni, que sepas que Juan Gabriel Vélez te está diciendo felicitaciones, Mónica, mi admiración y respeto por todo lo que haces, y eso, que yo no sé nadar, así que te mandan un saludito desde YouTube, siempre vale la pena nombrar las cosas buenas, así que ahí lo tienes. Seguimos entonces con las preguntas, tenemos una vez más a Filipa, Filipa es la representante de Ovar Sincro, para que lo sepas, entonces ella te va a hacer todas las preguntas desde Portugal. Hola. Como atleta, ¿cuáles consideras ser los teos puntos fuertes y los teos puntos fracos? Gracias. Vale. Mis puntos fuertes, yo creo que todo el tema de piernas a nivel físico, a nivel físico, yo creo que siempre hay un equilibrio entre esos puntos fuertes y esos puntos que tienes que trabajar más. Uno de mis puntos más fuertes es el tema de piernas y de la técnica y el control del cuerpo. Algo que me cuesta un poquito más es el tema de los brazos y las batidoras. Hay como el modo de equilibrio, entonces eso es algo que yo sé que tengo que trabajar y que yo sé que me tengo que exigir mucho más, porque se me facilita mucho, por ejemplo, tú ves un solo mío y yo meto un montón de piernas, porque me parece más divertido hacer un montón de piernas así y me esté muriendo, que realmente enfrentar el tema de los brazos. Aún cuando soy una nadadora muy expresiva, el tema técnico de brazos me cuesta un poco, pero digamos que lo compenso un poquito con el tema de la expresividad. Soy muy buena técnica en giros y en las cosas como raras, los movimientos difíciles, me cuesta más la flexibilidad. Realmente eso es algo que siempre he tenido que trabajar mucho y al sol de hoy lo sigo trabajando y yo creo que más o menos me muero trabajando. Lo mismo porque es un tema que me cuesta mucho. Eso a nivel físico. Otra cosa que es un poquito difícil es que mi biotipo en el tren superior es más gruesito que el biotipo de las nadadoras, pues como que el biotipo esperable. Entonces para eso pues siempre he procurado ser muy juiciosa con el tema de la alimentación. Obviamente para las mujeres que son flacas, porque sí es un poquito más sencillo a nosotras las que no somos flacas, porque sí tenemos que trabajar un poquito el tema de la alimentación y de ser conscientes y todo esto, sin irse al otro extremo porque también estuve en el otro extremo de estar demasiado rayada, juntando calorías con la pesa debajo de la cama y pues o sea a un pasito de algún trastorno de la conducta alimentaria que tampoco es positivo porque estamos haciendo el deporte es por disfrutar. A nivel psicológico hay una fortaleza que para mí ha sido todo en este proceso y es que yo disfruto y persevero mucho. O sea, tú dices las resistencias esas caóticas de que uno dice me voy a morir. O sea, es que es en serio que me voy a morir. Mientras hay otras nadadoras, por ejemplo, nosotros estamos en el dúo y Estebas un poquito más pasmada como pensando en serio me voy a morir. Yo soy diciendo me voy a morir, pero muerta de la risa. O sea, como esto es un reto. Si salgo vida, pues si no me cogen o alguna cosa, pero para mí siempre ha sido un reto todo. Entonces soy una apasionada por completo del deporte. Yo soy de las que voy a entrenar y antes de eso hice yoga y después me fui a trotar porque sé que tengo que estar controlada con mi peso. Y luego hice una clase de parada de manos y quiero hacer esto u otro. Siempre he sido pues como muy proactiva al nivel de las cosas que quiero hacer. Yo creo que eso es importante, la pasión. Cuando tú haces las cosas con pasión y disfrutándolas, porque el dolor no es una lección y menos en el nado. O sea, tú no eliges no tener dolor. Porque si eliges no tener dolor, pues eliges retirarte del nado básicamente. Porque el nado tiene muy intrínseco el tema del dolor. Pero el sufrimiento sí es una lección. O sea, yo sé que yo estoy en split y yo me pongo las series de split sola. Entonces estoy en split pasado, yo solita me la puse yo, estoy en mi casa, llorando con la lágrima afuera, diciendo pues yo sí soy boba. Sí, esto me lo puse yo. Pero el tema es, es un dolor que estoy sintiendo, pero no es sufrimiento. Cuando vivimos el entrenamiento como sufrimiento, cuando vamos y decimos, ay, no, tengo que hacer completo de solo libre, y se vuelve sufrimiento, no dolor, en ese momento ya no estamos disfrutando de la disciplina. Entonces eso, como el reírse, el disfrutar y el perseverar todo el tiempo. Y también el inventar mucho. Pues en las brazadas se nota un poquito, pero yo soy de las que digo, Virginie hizo esta barracuda, yo la quiero hacer. Y sale Mónica por allá intentando hacer la barracuda hasta que me dio. Y lo único que puedo decir es, ay, yo también la hice. Ella es muy tesa, pero yo también la logré. Entonces eso me genera como esa sensación de, realmente soy buena en lo que estoy haciendo. Cada quien encuentra sus pequeños logros. Para mí es eso, mientras las otras estaban pegadas al muro, yo estaba por allá haciendo la barracuda de Virginie, haciendo la de la otra que está haciendo esto, la que está todo, todo intentándolo hacer y diciendo, vení, las rusas sacaron unas piernas como así, yo voy a intentar a ver si eso me da, y pues muchas veces no me da, otras veces sí me da. Pero esa necesidad de más, de querer más. Porque si te quedas con solamente lo que quiere tu entrenadora, o solamente lo que quiere tu país, probablemente no vayas a tener un progreso. Mientras que tú, si te vuelves muy ambiciosa, ambiciosa en el buen sentido de la palabra, ambiciosa en el yo quiero lograr más cosas, vas a poder tener un desarrollo deportivo mucho más amplio. Y yo que he tenido la oportunidad de conocerte personalmente y trabajar contigo, vamos, reitero todo lo que tú dices, y como he dicho al principio de la sesión, y repito, Mónica es una luchadora. Mónica no le han dado nada gratis, y le ha tenido que luchar todo, y le ha tenido que defender todo. Entonces, chicas, es básicamente esto que le estoy contando, no hay ningún más secreto. El secreto tuyo es su perseverancia y sus ganas de luchar, y de que no, que no lo voy a hacer, lo voy a hacer. Esas Mónica, que no, como que no, yo lo hago. Y luego ya vemos. Así que, chicas, os animo a continuar trabajando. Filipa te tiene otra pregunta bastante relacionada, pero un poquito diferente, para ver si ahí la puedes ayudar con él. Bueno, lo que me cuesta mucho el tema de flexibilidad, cómo lo trabajo, o sea, buscando, obviamente perseverando, intentándolo hacer, yo estiro en las noches, yo intento como realmente hacerlo, hay cosas que no me fluyen, o sea, para el trabajo, digamos, que le pongo a los splits, no me fluyen de la manera que le fluirían a otra persona. Pero asimismo, es importante no darse látigo solo por eso, o sea, hay cosas que a mí me fluyen, que a otras personas no le fluyen. Muchas veces nos quedamos solamente pensando en darse látigo, darse látigo y decir, ¿por qué no puedo? Si la otra puede, si la otra puede, pero realmente hay cosas que probablemente otra nadadora diga, vení, yo quisiera lograr eso con la facilidad que tú lo haces. Entonces, para mí es importante el tema de esos pequeños logros, de ir poquito a poco, darse cuenta y conocerse, y encontrar también la forma estratégica de que esas dificultades no se vean tanto, o sea, de que si vas, por ejemplo, en el caso mío, vas a pasar por un split y encontrar la forma en la que se vea de la mejor manera y luego mostrar una superalturota en otra cosa y distraer. O sea, para mí es muy gracioso porque yo les digo en Colombia mucho el tema de confunde y reinarás, porque nada aplica mucho, o sea, hay nadadoras muy técnicas y hay otras nadadoras muy de buenas también que el cuerpo se les facilita para todo, pero para otras personas y para otras nadadoras no tan de buenas tenemos que aplicar ese confunde y reinarás, el distraer. Somos humanos, todos somos humanos, los jueces son humanos. Si tú logras distraer de alguna manera de algo que tú de pronto no haces tan bien pero luego haces algo muy top, haces algo que impacte bastante, el juez va a quedar un poquito perdido. Entonces yo creo que hay que ser muy estratégicos, Sandra lo sabe en tema de estrategias de montaje, yo procuro hacerlo mucho sobre todo como con los solos, con decir, bueno, hago este elemento que tal vez no es mi mejor elemento pero luego le meto showgiros sostenido, pues no sé, le meto alguna cosa que el juez se distraiga, que se distraiga un poco y diga como, vení, o sea, era así o será que tal vez no vi bien, bueno, entonces lo voy a poner más, me imagino yo pues, en mi ilusión con el tema de mi estrategia, pero yo creo que es importante, para mí eso, trabajar, trabajar, trabajar hasta que nos cansemos y después de que nos cansemos y encontrar la estrategia, estrategia en brazadas, estrategia en cuerpo, entender qué es lo que pasa, yo por ejemplo, solamente hace dos, tres meses me di cuenta cuál es la lesión de mi cadera, qué es lo que pasa, porque me hice una resonancia, porque venía con un dolor muy fuerte, por muchas cosas, el ortopedista me prohibió hacer split, y yo, bueno, no, igual tengo que hacerlo en la noche, pero realmente es ese tema, encontrar qué es lo que está sucediendo, a veces no entendemos, a veces algo no nos da y decís, pero por qué, pero por qué, pero por qué, y luego te das cuenta que tienes un hueso atravesado, que tienes un tendón atravesado que no te lo permite, y ahí encontrar la estrategia de manejar tu cuerpo diferente, si yo sé, por ejemplo, el primer elemento, esta subida de arco, es una subida muy difícil, y que la gente dice, solo lo hacen las flexibles, cuento, eso es puro cuento, yo no tengo la flexibilidad de arco, pero encontré la forma de apretar el abdomen, y encontrar la fuerza, para llegar con una muy buena altura, entonces, por ejemplo, alguien me decía, como, ah, es que les da, pero es porque tú eres muy flexible, yo como, o sea, confunda y reinarás, confunda y reinarás, es esta subida mía, o sea, a mí no me da para, para tener la posición de arco perfecto, pero a punta de fuerza de, porque tampoco es la flexibilidad de hombros, es encontrar, la forma en la que tu cuerpo lo hace bien, yo la encontré, a punta de control del cuerpo, y cuando ya llego aquí, llego bien con la abrazada, y llego sostenida, no puedo hacer la abrazada muy atrás, porque no me llega al hombro, porque no me llega al arco, pero, pero encuentras la forma de hacerlo, entonces, yo creo que es muy importante eso, si yo sé que tengo esta debilidad, si yo sé que, que se me dificulta esto, trabajarlo mucho, sí, pero encontrar la forma, en la que puedas hacerlo mejor, encontrar la forma, en la que puedas confundir un poco, y que puedas encontrar una mejor ejecución, muchas veces, violentando lo que dicen, de que la técnica correcta es así, pero pues, hombre, si hago la técnica correcta, y llego a los tobillos, pues prefiero hacer alguna diversificación propia, para llegar a más alta, y realmente, les preguntas a los jueces, y en ocasiones no se dan cuenta, muchos sí se dan cuenta, pero igual, va a prevalecer, que tú hagas algo mejor, a que simplemente conserves la técnica, pero llegues muy bajita, o con las rodillas dobladas, hay que encontrar, como la forma del cuerpo, y encontrar, cómo hacer cada una, sus ejecuciones, totalmente, y es verdad, lo que dice Mónica, y creo que, todo el mundo aprendemos un poco, o tenemos que aprender, a lidiar con nuestra situación, y con nuestra realidad, y es totalmente cierto, lo que estás contando, así que, ojalá y los jueces, no se den mucha cuenta, de que realmente, no tienes nada, flex tu espalda, en el video, y los continúes, y lo 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 continúes, seguimos entonces, con las preguntas, tenemos otra vez, Alejandra, desde Orensa, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, otra, hola, otra vez, en un país, con tantos conflictos, el deporte, está bien considerado, como en Estados Unidos, a nivel universitario, por ejemplo, y en concreto, a la natación sincronizada, bueno, a nivel universitario, realmente, hay una muy buena aceptación, de otros deportes, que no son la natación artística, yo hago, hice, hasta que me gradué, hice natación carreras, en, en la, en las universitarios, en todos los universitarios, y me iba lo más de bien, uno hasta ahí, encontraba un deporte, como nuevo, entonces yo era la espaldista, del equipo, pero así, que ganaba los nacionales, y la gente, era como, ¿por qué? y yo no sabía tocar, y yo no encontraba el número de brazadas, y me tocaba preguntar, y bueno, un montón de cosas, hice natación, carreras, entonces, en natación, hay una muy buena aceptación, hay muchas universidades, que generan becas, por, por temas deportivos, mi universidad, lo que pasa es que mi universidad, es una universidad pública, universidad pública, entonces, se maneja como, un poquito diferente, a las universidades privadas, tenemos mucho apoyo del estado, es una de las universidades, más grandes, es muy difícil entrar también, pero, pero es de las universidades, más grandes, entonces, a muchos deportistas, les entregan la beca, por ganar, digamos, en un departamental, o ganar en un campeonato nacional, te entregan la beca universitaria, que para otras universidades, es demasiado dinero, la mía, yo tuve la fortuna, que nunca tuve que solicitar, yo hice natación, carreras, por, porque me parecía muy divertido, pero realmente, yo nunca tuve que solicitar, la beca deportista, porque yo fui beca, por promedio, toda la carrera, yo tuve beca, por promedio, por rendimiento académico, entonces, no me tuve, pues, como que angustiar, por el tema deportivo, pero eso pasa, sobre todo, en las universidades públicas, hay muy buen apoyo, en algunas universidades privadas, hay buen apoyo, pero digamos, no al mismo nivel, pero en natación artística, no hay nada, hicimos una vez, un campeonato, de natación artística, pero solamente fue uno, campeonato universitario, muy divertido, muy lindo, muy todo, pero realmente, la natación artística, es un deporte, que gasta mucho dinero, o sea, tú haces un campeonato, de nado, y te gastas un montón de dinero, en jueceo, mientras que en natación carreras, no tanto, mientras que las cosas, pueden ser diferentes, en otros deportes, en voleibol, en todos esos deportes, hemos intentado, a nivel de la nación, como que se vea, un poquito más, el deporte, el deporte en general, obviamente aquí, son muy, 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 aficionados, al fútbol, pero, de los, de algunos años, para acá, hemos intentado, y se ha intentado, desde el gobierno, que se vean, los otros deportes, yo siento que sí, está pasando, yo siento que ya la gente, se da cuenta que hay otras, otras formas de hacer deporte, que hay otros campeones, tenemos, muy buenos deportistas, tenemos campeones olímpicos, de clavados, tenemos, campeones mundiales, de patinaje, de, de atletismo, de BMX, los ciclistas, más tesos, y más escaladores, son colombianos, entonces, poquito a poco, hemos intentado, como cambiar esa imagen, a veces, antes, sobre todo, te encontrabas personas, que decían, ah, Colombia, coca, yo me enojaba, a más no poder, o decían, tú eres de donde, de Medellín, ah, Medellín, Pablo Escobar, yo decía, hey, o sea, somos muchos, somos muchos, los buenos, y, o sea, yo me agarraba, con la gente, que yo decía, pues si conoces a Pablo Escobar, sos consumidor, y yo me he agarrado, con todos, porque me daba mucha rabia, que realmente se viera, el país, solamente por ese tema, tan difícil, porque la gente, mira las series, y dice, ay, me voy a ver la serie, de Pablo Escobar, súper buena, y empiezan a adorarlo, como que fuera algo, maravilloso, pero fue una época, muy dura, fue época, en la que, mis papás, tenían que entrarse, porque si no, los mataban, en la calle, fueron épocas, en las que había muchísimo narcotráfico, mucha violencia, que te daba susto salir en carretera, porque te podían incendiar el bus, en el que ibas, muchas cosas, que la gente no entiende, y no dimensiona, de ese Pablo, y de ese acento, y de esa, y de esa cosa, como tan buena, que ven en las series, no dimensiona realmente, el sufrimiento del pueblo, con todo este tema, de la violencia, digamos que poco a poco, hemos cambiado la imagen, poco a poco, ya la gente, nos reconoce por otras cosas, y yo creo que también, es la labor nuestra, que seamos embajadores, de cosas diferentes, de que no es violencia, de que no es solo coca, que no es solo narcotráfico, sino que hay muy buenos deportistas, que somos sabor, que somos rumba, que somos, muy académicos, que somos buenos deportistas, que son muy tesos los científicos, porque realmente, aquí tenemos muy buenos científicos, y gente que le mete, muchísimas, muchísimas ganas, entonces yo creo que, es nuestra labor, para nosotras ha sido siempre, mostrar esa alegría, que aunque somos un pueblo, muy golpeado, la alegría de estar aquí, la alegría de disfrutar, la alegría de conversar, de decir venir, riámonos un rato, de que somos muy abiertos, muy acogedores, con las personas, entonces yo creo que, es nuestra labor, que se vea, que se, pues como que se note un poquito, la natación artística, no sé si de pronto, vieron el documental, tuvimos la fortuna, de estar en un documental, que realmente, yo creo que ni lo soñábamos, la federación, nos hizo un documental, porque la vez, que clasificamos a Río, fue la primera vez, que Colombia clasificaba, al nado sincronizado, a unos Juegos Olímpicos, hicimos documental, poquito a poco, la gente, se da cuenta, de que la natación artística, existe, o sea, de que al menos, ya saben cómo se llama, sea nado sincronizado, natación artística, ya saben que hay un deporte diferente, y poquito a poco, se van generando, esas cosas diferentes, yo creo que eso va, cavando un poco, en la memoria del pueblo, y es nuestra labor, y como es la labor, de todos los deportistas, ser embajadores, de lo bueno, de cada país. Sí, además, además de ir generando, nuevos deportistas, de nuevos deportes, como tú cuentas, y de todas las cosas buenas, que has dicho, sabor, bueno, no hace falta que diga nada más, pero también, hay una cosa muy buena, que a mí me emociona, de Colombia, yo que viví allí un año, en Medellín, concretamente, y sí, concuerdo contigo, no es ni coca, ni narcos, ni nada de eso, o sea, obvio que hay de todo, en todos lados, pero una cosa que me maravilló, de Medellín, y de Colombia, en general, es el paisaje, o sea, tiene unos paisajes, tiene unas vistas, tiene una, es una ciudad, Medellín en concreto, es una ciudad, nunca vista antes, yo no he encontrado, ninguna ciudad, igual a Medellín, y eso es verdad, además, es la ciudad de la eterna primavera, o sea, siempre hace calorcito, es tremendo, así que, aparte, quien no conozca Colombia, la invito a ir, y a visitar, porque de verdad, que son súper, todo lo que he hecho Moni, es verdad, y le añado, que además, hay unos, unos paisajes espectaculares, así que no lo dudéis, no tengáis miedo, visitar, comer frutas, todas, todo el tiempo, eso realmente, a los extranjeros, les gusta mucho, a veces no lo valoramos, estando aquí, o sea, solo cuando yo voy a Europa, o cuando voy a un campeonato, por fuera, me doy cuenta, de lo valioso, que es salir de la piscina, y comprarle, a los mori afuera, comprar un mango, comprar una piña, comprar una papaya, y que siempre esté bueno, que no sea una cuestión, obviamente, en ocasiones, hay más cosecha, y todo esto, pero no es una cuestión de, están muertas, por completo las fresas, no, aquí siempre hay fresas, aquí siempre hay mango, aquí siempre hay guayaba, aquí siempre hay de todos, además, hay un montón de frutas, que no existen, en otros lados, eso iba a decir, eso iba a decir, otras cosas, yo, yo, cuando fui a vivir para allá, lo primero que me emocionó, lo primero, primerísimo, fueron las frutas, lo primerísimo, el maracuyá, para mí, un sumito de maracuyá, esto no tiene precio, y allí las frutas, es que es ciertísimo, era, comíamos fruta todos los días, salías de la piscina, podías comprar algo de fruta, fresquita, sabrosa, o sea, bueno, no vamos a decir nada más, mejor lo vais, y lo comprobáis, a Colombia, y en concreto Medellín, ¿sí o no? Así es. Bueno, seguimos entonces, nos vamos con Candela, a Vigo, también a Galicia, Candela, ¿cómo estás? Hola, yo te quería preguntar, ¿qué es para ti, representar a tu país? Gracias, sí, para mí, representar a mi país, es orgullo, y es la posibilidad, como les decía ahorita, de mostrar otras cosas, la posibilidad de que la gente tenga una percepción diferente de lo que es el país, de la posibilidad de conocer otras culturas y valorar la tuya, porque a veces nos quedamos centrados como en ese regionalismo de simplemente valorar sin mirar otros lugares, pero el ser deportista te permite ir a otros lados y luego decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en Medellín, yo disfruto mi ciudad, que muchas veces dicen, ah, Medellín es la mejor ciudad del mundo, y la gente dice, pero pues, ¿a dónde has ido? Y nosotros tenemos la potestad de decir, he ido a muchos lugares y me quisiera quedar en Medellín. Entonces, yo creo que esa posibilidad, el orgullo de tener la camisa, el orgullo de competir por tu país, de mostrar otras cosas, de que se genere un impacto, Colombia a nivel deportivo, pues a nivel de natación artística, digamos que no tenía un nombre muy fuerte y fue nuestra labor el tema de ir abriendo camino para esas chiquitas que vienen, para esas niñas que también le están metiendo ganas que ellas sigan el legado. Entonces, yo creo que siempre es importante y lo más, lo que más me llena de orgullo de ser deportista colombiana es dejar legado, porque uno tiene que dejar algo, uno entrega algo sobre todo a las niñas, yo soy una amante por completo del trabajo con niños y del tema de educar y de formar. Yo siento que el deporte forma como personas mucho más que como deportistas y eso es lo que nos permite a nosotras como colombianas que seamos como la punta de la lanza, que mostremos otras cosas y que seamos el ejemplo de ese montón de chiquitas que están mirándote con ilusión cuando dices, cuando haces, cuando no haces, todo eso es un orgullo muy grande para mí. Sí, señora. Candela, tienes otra pregunta. Vale. Sí, bueno, va un poco relacionada. ¿Te gustaría formar parte de otra sección, por ejemplo, España o Rusia? Yo matada, ojalá me recibí. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad, de hecho, yo creo que lo hablamos un tiempo con Sandra la primera vez que nos fuimos a la primera concentración en el CAR, que Sandra nos decía, si alguien tiene que saltar, usted va y salte, yo decía, yo voy y salto, yo ya me sabía la rutina y yo me meto en lo que sea, o sea, obviamente no, o sea, no somos el mismo biotipo ni de las españolas, ni de las rusas, ni de las chinas, pero la experiencia tendría que ser maravillosa, o sea, a mí me encantaría ese tema de conocer las cosas diferentes y al conocer valorar también las cosas que haces bien, muchas veces, y yo hago mucho énfasis en eso, porque muchas veces y en muchas épocas de mi vida me di demasiado palo mirando que las otras hacían algo mejor que yo, pero se me olvidaba mirar las cosas que yo hacía mejor, en España, por ejemplo, cuando estábamos en concentración había cosas que yo decía, hey, esto me da más fácil, y realmente somos humanos, o sea, somos personas, todos estamos trabajando en algo, eran como, vení, tú haces esta grulla muy bien, vení, yo la miro, para ver ustedes qué es lo que hacen, cómo lo están haciendo técnicamente, entonces la oportunidad de conocer, sí, haría parte, obviamente no sin dejar de ser tan orgullosamente colombiana, o sea, pero sería una representación en otro país que seguiría haciendo lo mismo, el tema de dejar legado, el tema de compartir, el tema de que se cambie un poquito la percepción de lo que es Colombia, eso sería, seguiría siendo algo así, entonces sí, me le metería con toda, yo sé que si me metería a un equipo ruso, saldría descaderada en 3-2-1, porque ya me tendrían por allá haciendo más split del que yo hago, pero la oportunidad sería genial, o sea, yo lo haría y me meto y lo que tenga que hacer, obviamente es algo que en esta situación y en todas las situaciones es muy difícil. pero nunca se puede dejar de soñar, Mónica, nunca, nadie te iba a decir que llegaría donde llegaste, así que nunca se puede dejar de soñar. Así es. Tenemos a Aitana desde Pontevedra, Aitana, ¿estás ahí? Hola. Hola. Mi pregunta es ¿qué te pareció entrenar con la española Marga Crespi? Marga es hermosa, no solamente por el tema de que tiene una capacidad de que aprendas y tiene la capacidad de ver en ti las cosas buenas, o sea, para nosotros Marga llegó en un momento en el que nosotras estábamos muy aporreadas, estábamos sintiéndonos mal, sintiendo como un poquito que no servía lo que estábamos haciendo y llega Marga a decirnos ¡Ey! Son muy buenas, son muy tesas, montamos, la primera rutina que montamos la montamos en cuatro días y ella nos decía la montamos juntas, no fue una cuestión solo mía, entonces yo creo que Marga es una persona y eso para mí es supremamente importante, o sea, Marga no es una entrenadora solamente, Marga es muy persona, muy pendiente, no sin ser estricta, no sin exigirte, no sin nada, pero valoras realmente cuando tienes enfrente tuyo a una persona que está pendiente de lo que te está sucediendo, una persona que se da cuenta qué te está pasando, que se da cuenta que no estás bien o que estás bien, que algo te generó alegría, todo eso va mucho más allá del tema de la piscina, era maravilloso para nosotros y para mí especialmente sentir ese acompañamiento, ese acompañamiento y ese te abrazo y ese sos persona, aprendí muchísimo de ella, mucho como deportista, sigo aprendiendo y como persona muchísimo más, porque realmente valoras el hecho de que la persona que esté ahí parada afuera te hable no solamente desde el conocimiento técnico, sino que te hable desde el ser que hay en el fondo, entonces, hermoso, hermoso, hermoso fue el tema de entrenar con Marga. Además tuvimos la suerte de compartir con Marga la semana pasada, bueno, hace dos semanas fue, tuvimos la suerte de compartir también este mismo Cuestions and Answers pero con ella y bueno, nos dejó una de pensamientos, una de frases, una de, en fin, la verdad es que nos tocó mucho el corazón y creo que va muy relacionado con lo que tú nos estás contando. Es hermosa, por completo. Perfecto, Candela, desde Vigo, tienes una preguntita más. Sí, bueno, sabemos que eres la 13 del mundo, entonces, cuando vas a una competición mundial o mundial, vas con la mentalidad de voy a por el oro, voy a darlo todo o ya sabes que pues ese puesto está bastante lejos para ti. Bueno, realmente en el nado es muy difícil decir y más a un país como Colombia decir voy por el oro y porque además a nivel técnico realmente hay cosas hay muchas cosas que faltan, no tantas como no las hacen ver realmente, pero hay muchas cosas que faltan. ¿Qué busco yo, por ejemplo, en los mundiales? Mostrar, mostrar y que diga como, ay, ve, porque a la gente le olvida que no existe, es como, ve, esta nena de Colombia está bien, o sea, como esos comentarios y eso que encuentras, me encanta, por ejemplo, las rutinas, la competencia de rutinas técnicas y en especial esa competencia de solo técnico me encanta porque hay muchas cosas que se me dan fácil, fácil no, que me fluyen, que me fluyen un poquito más y hay nadadoras a las que no les fluye tanto, entonces el hecho de mostrar, vení, soy colombiana y puedo mostrar talento, puedo mostrar una ejecución técnica que tal vez no esperaban ustedes para el país, era, para mí es eso, en un mundial, uno va poquito a poco, por ejemplo, para el próximo mundial mi meta es meterme a la final, que realmente no lo hemos logrado, meterme a la final y después de que me meta en la final empezar a acodearme con toda esa gente que está ahí en la final, pero ese es el hecho, poquito a poco, paso a paso, entonces eso es lo que busco yo como en un mundial, ese tema, sí, los puestos están, dichos y todos tenemos que enfrentarnos a eso, o sea, no podemos pintarnos pajaritos en el aire, maripositas y flores, el deporte más justo del mundo, porque no es así y tenemos que ser conscientes de que esa es la vida que elegimos, no la que nos tocó, que muchas veces la gente dice, ay no, esta fue la vida que me tocó, no, esa es la vida que usted eligió, estar aquí es la vida que yo elegí, este deporte es el deporte que yo elegí y hay que ser conscientes de que es muy injusto en muchos sentidos, a nosotros por ejemplo les comento, fuimos al primer mundial, nos pusieron un puntaje y de ahí en adelante en todos los mundiales nos pusieron el mismo puntaje, aún en la clasificación, en el mundial previo a Río, nosotros ya veníamos, habíamos aumentado por ahí cinco o seis puntos de ese puntaje inicial y nos volvieron a poner la misma nota, yo decía, me estás diciendo que desde el 2011, desde el 2013, yo no he mejorado nada, es como, o sea, no me digas eso, que si afuera te vas a bajar a decirme que he mejorado mucho, que le encanta la ejecución, es cruel darse cuenta de esos puntajes, pero esa es la vida que elegimos, ese es el deporte que elegimos y ellos también son personas, o sea, les toca juecear 40 duetos y un paso, el primer paso es darse cuenta cómo estaban ranqueados en la anterior para no irse a rajar, lo entiendo, a veces se nos dificulta un poquito y peleamos y es como esa rabia de decir, pero no estás viendo lo que estoy ejecutando, pero también a veces es bueno ponerse en los zapatos de los otros y decir, también la tienen difícil, ellos también clasificaron los Juegos Olímpicos, o sea, no es cuestión de que solo seamos los deportistas, los jueces también clasifican y para eso tienen que estar en el rango correcto y para estar en el rango correcto se mueven un montón de cosas políticas, es un círculo, un círculo todo el tiempo, pero es la vida que elegimos, repito, es el deporte que elegimos, si voy a ir a un mundial pensando en que todo es trágico y que me van a poner en el mismo lugar, pues probablemente vaya a pasar, pero si voy positiva de pronto lo cambio o no, pero ya estoy entregando mi máximo, ya estoy metiéndole muchas ganas y ya estoy intentando mostrar lo mejor de mi país y lo mejor de mi ejecución, entonces es eso, para mí ir a un campeonato es eso, mostrar, 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 mostrar y que poquito a poco los resultados se vayan viendo en tema de números. Sí, además yo añadiría una cosa que es que es verdad, tienes toda la razón, los jueces también se juecean, o sea, los propios jueces también están a ser analizados, están siendo analizados, entonces, es muy difícil cambiarlo, pero todo el mundo lo puede cambiar, o sea, mirar a España y vosotros tenéis el ejemplo claro, a lo mejor no lo habéis vivido como lo vivimos nosotras, pero España estaba, no entraba en la final en equipos, o sea, en España en el 99 no entraba en las finales de equipo del campeonato del mundo y fijaros que en el 2003 estaba ganando una medalla, o sea, todo es posible, todo con trabajo y perseverancia se consigue, lo que hizo Mónica es verdad, tuvieron esa mala experiencia de ir progresando y luego sentir que, cómo así, no hay cambio, no hay nada, pero también de ahí han aprendido muchísimo y cada vez le apuestan más por cosas diferentes, cosas originales y creo que eso también les ha ayudado mucho a crecer como personas y como luchadoras, bueno, es que básicamente es eso, es continuar luchando, nunca darte por vencida. Sí, el deporte es así, pero podemos seguir ahí, o sea, ¿quién iba a pensar que Colombia viera a unos Juegos Olímpicos? Nadie, a mí desde los nueve años que yo dije voy a ir a unos Juegos Olímpicos porque lo estuve diciendo desde los nueve años, desde eso me están diciendo que eso es políticamente incorrecto casi, o sea, que no se puede, que no lo logro, que nadie lo ha hecho y como nadie lo ha hecho entonces yo tampoco lo puedo hacer y estamos hablando de veinte años diciéndome lo mismo, todo el tiempo, no se puede, no se puede, no se puede, pero sí se puede, o sea, si tú trabajas y le metes ganas, obviamente se va viendo poquito a poco, o sea, no todo el mundo tiene la fortuna de entrar así, pero a veces cuando tu trabajo es tan evidente, no hay poder humano que te quite ese lugar, obviamente te pueden bajar, te pueden dar duro, sí, pero si tu trabajo es tan exageradamente evidente, ellos se van a quedar un poquito cruzados de manos y van a decir, no, espere, o sea, aquí no me vale tanto el tema político porque esta mujer está trabajando muy bien, entonces es eso, llegar a ese punto, llegar al punto de que yo mire un video y diga, hey, me gustó, tengo menos cositas por mejorar, que yo siempre soy de las que esto me faltó, esto me faltó, esto me faltó, esto me faltó, pero en el punto en el que tú veas un video y digas, gol, o sea, realmente me gustó esa ejecución, esa es la meta y la gente poquito a poco va a empezar a aceptar tu trabajo. Exactamente, mucho trabajo y buena energía, esa es la meta, el lema de Mónica siempre, que lo he escuchado muchas veces, así que nada, seguimos con las preguntas, tenemos otra vez a Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué supuso para ti tu primer solo en un mundial? Escucha, el susto más berraco de mi vida es enfrentarse a tanto y para mí siempre había sido algo que yo quería hacer que se retrasó un poco por decisiones de arriba, realmente yo podía hacer solo hacía mucho, pero por decisiones de arriba se tomaba como la elección de no mostrar el solo o la elección de enviar a otra persona haciendo solo porque yo estaba en el dúo y solamente en los últimos años que yo dije como vení, o sea, nos conviene también en que mostremos algo más y que eso nos sirva al nombre de Colombia, solamente en ese punto me permitieron competir en solo, estamos hablando de que fue el último mundial, fue en el primero que yo pude competir solo, cuando llevaba muchísimo compitiendo esa modalidad, ¿qué sentí? Un susto terrible porque además venía de una incapacidad súper pesada, venía, yo me enfermé, yo siempre he sido una mujer muy saludable, pero me enfermé mal, o sea, se me subió la presión, me incapacitaron mucho tiempo, me costó mucho recuperar, fue muy duro para mí el tema de que me subiera de peso sin razón alguna y todo obedecía como al tema de la enfermedad, entonces, fue muy duro y el tema de ir, es la primera vez que me dan la oportunidad que me dicen sí a solo, dale, si usted quiere ser solo, vayaga solo, entonces, era la primera vez y la responsabilidad de demostrar algo bueno, no sabía qué esperar, pero tenía sobre todo muchísima confianza en mis elementos técnicos, que siempre ha sido pues el solo técnico una fortaleza muy grande mía, tenía mucha confianza y en ese fue en el que logré ese lugar 13, me peiné y todo que porque iba a ser precompetidor y luego dijeron que eso ya lo habían quitado, yo estaba lista para volver a nadar, pero bueno, no se generó la oportunidad, pero sí tenía muchísima ansiedad, no es lo mismo estar en una sala de espera de un campeonato nacional que estar en una sala de espera de un campeonato del mundo, de que tengas al lado a las rusas, de que tengas al lado a las chinas, que uno dice Dios mío, santo, hasta aquí llegué, pero es eso, la sensación de esto es lo que elegiste, eso es lo que tú quisiste hacer y eso me parece muy bonito, yo lo elegí, yo pedí que me permitieran nadar solo y en este momento estoy acá, entonces es el tiempo de disfrutarlo y dar el máximo para mostrar que realmente merecías hacer lo que hace rato estabas solicitando y que no te habían concedido, te lo resumo en un susto muy grande, una ansiedad muy fuerte, pero la necesidad y el orgullo de mostrar lo mejor de Colombia. Gracias Mónica, Candela, tienes más preguntas, dale. ¿Qué haces para no desmotivarte cuando no consigues tu objetivo o tu meta? Ahí para mí es muy importante el tema de los pequeños logros, porque a veces nos dejamos cerrar por un objetivo gigante, entonces yo quiero o peor aún objetivos que se salen de nuestras manos, o sea, si tú te pones el objetivo de yo quiero ser campeona nacional, sí, pero eso no solo depende de ti, trabaja muy fuerte para eso, pero si llegas y te das cuenta que no fue justo, que pasa mucho en el deporte, ahí te empezas a dar palo porque no lo conseguiste, el nado nos enseña resiliencia como si no hubiera un mañana, yo creo que ningún profesional está tan adaptado y tan bien entrenado en resiliencia como alguien que hizo una sincronizada o una actuación artística, porque a nosotros eso es como pun y vuelve y parece, pun y vuelve y parece, pun y vuelve y parece, porque todo el tiempo es eso, entonces yo creo que es aferrarse a los pequeños logros, aferrarse a esas pequeñas cositas que vamos haciendo poco a poco, entonces si me metas a hacer un solo espectacular, pues tengo que empezar por unas primeras piernas espectaculares, entonces si me voy a hacer la evaluación completa del solo y no me gusta, mirar qué cositas sí que me puedan dar motivación, que me puedan entregar algo de lo que yo necesito en esos momentos como de tristeza que a todos nos pasa, que nos desmotivamos y decimos, pero yo estoy logrando cosas nuevas, para mí también es muy útil hacer otras cosas, entonces si digamos tengo algo que me está, se me está dificultando en el deporte, tengo la satisfacción de que dure un poquito más en parada de manos, pues yo siempre les pongo el ejemplo de la parada de manos porque yo mantengo mikiando y buscando como cosas raras, pero logré una posición en yoga de equilibrio de brazos que no lograba antes, todos esos pequeños detalles que nos dan la satisfacción de estar haciendo las cosas bien y si no es hoy será mañana que a veces es como me tiene que dar la barracuda, me tiene que dar, me tiene que dar, me tiene que dar, me tiene que dar y ya no hay poder humano que haga que lo hagas, o sea ya, duérmase y mañana lo haremos, quédate con eso porque mañana lo haces, a veces nos damos mucho palo, a veces es látigo y látigo y látigo cuando realmente podemos decir, vení, no logré esta barracuda pero mira que hoy bajé un poquito más en el split, pero mira que hoy hice los giros arriba más altos, hoy mejoré mi altura en la vertical, me falta la barracuda, sí, estoy aprendiendo, el tema de decirse, estoy aprendiendo, es psicológicamente muy importante, que a veces pensamos que todo tiene que ser perfecto, que todo lo tenemos que hacer bien y decir, yo estoy aprendiendo, estoy en esta vida aprendiendo, no solamente en el nado, si perdí un examen, estoy aprendiendo, estoy en ese proceso de aprendizaje que es importante que nos lo digamos, no somos perfectas y si fuéramos perfectos, ya para qué vivimos, si todo el tiempo estamos en un intento de mejorar y si ya lo logramos, no pues chao, ya no tienes nada que hacer en esta vida porque ya estás perfecta, porque ya lograste todo, entonces siempre va a haber algo más que hacer y siempre va a haber algo que agradecer de mi cuerpo, algo que agradecer y abrazar, si decirlo, estás haciendo bien, estamos aprendiendo porque a veces hasta para el cuerpo nos damos mucho látigo y se nos olvida agradecer, se nos olvida que el cuerpo es ese vehículo de esas personas que estamos acá, es el vehículo del ser y se nos olvida darle las gracias por estar bien, por estar con salud y por permitirme seguir intentándolo. Qué bonitas palabras, Manu. Tenemos aquí a Elena con la mano levantada así que le vamos a dar paso que a lo mejor la pregunta es relacionada. Elena, desde Lugo nos habla Elena. Elena, cuéntanos. Hola. Mi pregunta es que quién ha sido la persona que más te ha ayudado a luchar y a seguir en la síncro. Yo creo que cada persona que pasa por tu camino tiene una labor muy importante y algo que agradecer, las buenas y las malas. a veces no nos permitimos darnos cuenta de todo eso que nos enseñó esa persona que nos hizo dar tanta rabia y llega un punto y nos pasó, pues me pasó a mí mucho cuando estábamos pues en todo este tema de lograr cosas nuevas que había personas que estaban como todo el tiempo siendo una piedra que uno caminaba y caminabas para allá y estaba esta piedra acá y caminabas para acá y esta misma piedra y uno era como fue pucha pero por qué todo el tiempo pero agradecer porque eso nos hace más unidas porque eso nos hizo más fuertes porque eso nos permitió muchísimas cosas cuando logras agradecer le bajas un poquito a las revoluciones de la rabia que tienes contra ciertas situaciones o contra algunas personas es importante agradecer yo creo que siempre siempre ha habido muchas personas en el camino muchas personas que dices pues madre me generaste algo muy horrible pero hizo que yo fuera mejor o me entregaste tanto y me hace tanto bien que te lo agradezco cantidades hay que agradecer por un lado por el otro los que sí los que no de hecho por ejemplo cuando nosotros logramos la clasificación mi primer mensaje fue gracias a quienes creyeron y a quienes nunca lo hicieron porque es que los que nunca lo hicieron para mí era como esperativa es que si lo vamos a hacer si lo vamos a lograr y ese reto de porque si nosotros tenemos alrededor siempre un comité de aplausos que para todo el mundo es muy bien no vas a tener esa sensación de hay algo por lo que quiero luchar y hay algo más por mejorar siempre agradecer he tenido entrenadoras que me han enseñado cantidades dentro de esas estas Sandra que me han enseñado cantidades y sobre todo para mí muy importante valorar el tema del ser el tema de la persona el tema de lo que te enseñe y el tema de ver algo que si no te gusta puedas permitírtelo hacer diferente eso es algo que para mí con mis consultantes es importante y son tres palabras se las voy a soltar así pues como sí por favor y gracias el sí es la aceptación de estar viendo algo por ejemplo en una situación negativa eso es muy útil para cuando tienes muchas cosas que no que no te gustan y como que se desbordan un poco sí lo estoy viendo sí estoy viendo que esa relación de mi tía no me gusta sí estoy viendo que la forma en la que esta entrenadora trata a sus niñas no me gusta sí estoy viendo que los valores importantes para ella no resuenan con los míos sí estoy viendo que yo no haría ese tipo de cosas tan injustas sí lo estoy viendo el tema de la aceptación porque a veces nos llegamos y decimos como no, 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 no eso no pasó eso no pasó eso no pasó y luego abrimos los ojos y es peor porque nos damos cuenta que la realidad se nos pone enfrente entonces el tema de sí lo estoy viendo gracias por mostrármelo lo bueno y lo malo gracias por mostrarme lo que yo no quiero ser a veces no agradecemos eso gracias por mostrarme lo que yo no quiero hacer gracias por mostrarme los valores que yo alimento en mí que tú no tienes gracias por mostrarme las maneras en las que yo no lo quiero hacer o gracias por mostrarme las formas que yo quiero hacer gracias por mostrarme el trato que yo quisiera tener si fuera entrenadora gracias por mostrarme tu manera de interactuar gracias por mostrarme tu forma de estar pendiente, gracias porque me lo estás poniendo evidente y por favor permíteme hacerlo diferente que a veces no nos lo permitimos por favor permíteme hacerlo diferente yo lo estoy viendo, lo estoy agradeciendo, pero no quiero eso para mí no quiero eso para mi vida no quiero eso para mi proceso no quiero eso para mí como atleta y eso baja las revoluciones a veces tenemos mucha, mucha, mucha rabia con todo y eso la vida me lo ha enseñado porque yo siempre fui la que tenía mucha, mucha, mucha rabia con todo y se me olvidaba agradecer y el permitirme que el tema de menos mal yo no soy así gracias a Dios no soy así porque eso no es lo que yo quiero para mi vida y porque tú me estás mostrando y te agradezco que me muestres el tema de lo que yo no quiero ser ahora yo voy a trabajar en lo que yo quiero ser en mi trato con los demás en mi forma de entrenar en mi forma de ser nadadora en mi forma de hablar en todas esas formas yo quiero trabajar en lo que yo quiero ser que es diferente a lo que tú me mostraste entonces eso en cuanto a todas las personas que pasan por tu proceso para mí todo es valiosísimo todo ha sido valioso y siempre aún yo creo que siempre hasta que hasta que nos vayamos de este plano vamos a tener cosas que nos molestan cosas que no nos gustan cosas con las que diferimos pero el tema es qué estás alimentando tú y qué estás haciendo tú como persona qué estás generando tú y qué le estás enseñando a los demás eso me parece muy valioso Mónica escucharte es un placer y además ver como cuando yo llegué a Colombia que eras esa revolucionaria y yo todavía más y era muy así pero aprendimos a convivir aprendimos a trabajar aprendimos lo he dicho al principio lo repito aprendimos mucho una de otra yo creo y eso es lo que nos lo que nos da la vida lo que tú dices lo que sí lo que no lo que mejor lo que peor y lo que ok tú hiciste así yo lo voy a hacer de esta forma y eso es lo que nos diferencia como personas y como humanos así que un gusto escucharte Mónica tenemos a la siguiente pregunta lista está Daniela desde Galaico desde Pontevedra también Daniela cuéntanos bueno mi pregunta es que qué te motivaba para luchar por algo que sabías que era muy difícil conseguir sabes que hay algo que para mí es muy importante y es el tema del proceso a veces nos quedamos en mirar sobre el objetivo y está bien tenemos que tener entre ceja y ceja lo que queremos en mi caso eran unos Juegos Olímpicos y lo tenemos que tener ahí pero no por eso nos podemos llegar al proceso a esos pequeños logros a esas cosas que me pasan tú llegas y logras lo que estabas teniendo en mente y te das cuenta que dura 3 minutos o sea la competencia en unos Juegos Olímpicos duró 3 minutos fue una semana de campeonato porque ni siquiera pudimos nos dejaron allá para ver la competencia de equipos en nuestros primeros Juegos Olímpicos o sea fue cruel entonces te das cuenta que ese momento de lo que has soñado dura muy poco y si no le diste el valor al proceso vas a sentirte profundamente decepcionada y profundamente triste porque yo todo lo que hice lo que les decía ahorita si yo lo vivo como sufrimiento todo lo que me sacrifiqué todo lo que sufrí todo lo trágico que me pasó en la vida para este logro y este logro duró 3 minutos pues qué decepción tan grande todos nos sentiríamos profundamente decepcionados pero la cuestión es alimentar el proceso qué cosas te dan alegría en tu proceso qué te genera satisfacción de la piscina y los pequeños detalles o sea si por ejemplo yo estoy triste y me sentíamos como aburría en la piscina algo tan sencillo como hacer así yo no sé si lo han hecho si no háganlo es demasiado genial bueno para mí el hecho de escuchar el agua de hacerle así a la superficie y escuchar ese sonido del agua para mí era reconfortante por completo porque estoy en el medio elegí estar estoy donde yo quiero estar y esta vida que elegí la elegí yo entonces es importante yo comparto mucho esto y se los voy a soltar también el tema de que es muy diferente un sacrificio a un esfuerzo o sea un sacrificio siempre tiene un dolor siempre tiene la necesidad de yo pude haber hecho entonces cuando yo escucho a las personas decir tantos sacrificios que hacemos los deportistas a mí me suena cruel aun cuando la concepción básica y como la parte etimológica de la palabra sacrificio acude a otras cosas pero tú en el común hablas de sacrificio y sientes como que hay algo triste como que hay algo que no que no se está disfrutando entonces por eso yo prefiero hablar de esfuerzos no ir a una fiesta para mí es un esfuerzo no un sacrificio y cuando tú cambias la palabra por esfuerzo lo vives muy diferente lo vives de que esto esto es un paso necesario para esto que yo quiero lograr pero no lo vivo con sufrimiento entonces el demorarme un poco más en la carrera es un esfuerzo no un sacrificio el pasar menos tiempo en mi casa es un esfuerzo no un sacrificio el no poder ir a la rumba del viernes porque el sábado tengo que entrenar es un esfuerzo no un sacrificio porque en el punto en el que empezamos a ver sacrificios probablemente queramos irnos pues con tantos sacrificios esto sí vale la pena y si nos damos cuenta el nado muchas veces nos demuestra que si lo vemos como sacrificio no vale la pena porque es que nos da muy duro o sea es un deporte que nos golpea muy fuerte pero si lo vemos como esfuerzo todo vale la pena entonces yo disfruté desde los nueve años que me estaban diciendo no vas a lograrlo que incluso mi mamá les decía pero déjenla soñar déjenla soñar que si se estrella pues que se estrelle ella pero déjenla soñar y la gente decía no, no, no no lo van a hacer no lo van a hacer hasta un día antes hasta el día que competimos la gente todavía estaba diciendo no lo van a lograr pero para mí era el tema de yo estoy disfrutando mi proceso o sea si tú me ves a mí entrenando yo realmente disfruto la piscina y me puedo quedar más tiempo o me puedo terminé de entrenar y me quedé un rato con las chiquitas ayudándole a tal cosa yo me quedo en la piscina porque a mí me gusta porque lo disfruto porque ese camino para mí fue valioso entonces cuando tú llegas y logras tu objetivo y miras para atrás y ves lo valioso de ese camino te sientes mucho más llena o sea te sientes mucho más completa porque el cambio lo disfruté pero si tú te paras ahí en un logro conseguido y miras para atrás y te das cuenta que perdiste 20 años perdiste 20 años de tu vida porque todo lo viste como sacrificio porque todo lo viste de una manera trágica probablemente ese haber logrado como o sea no vas a sentir que te abraza no lo disfrutas entonces es mucho un poquito a cliché el tema de si tú disfrutas cada día aún con las lloradas yo no quiero que lo vean como un montón de maripositas y flores aún con las rabias con las lloradas con los dolores con el no puedo con mis brazos ya no puedo ni con mi ni con mi esencia ya no puedo ni con las ganas de vivir aún con eso disfrutarlo aún cuando te digan vamos a hacer seis completos de dúo libre que tú te rías y digas pues bueno me voy a morir pero pues hagámosle que sea un reto porque después lo logras y dices bueno madre salí viva contra todo pronóstico salí viva y eso te llena pero verlo así o sea verlo con buena energía verlo disfrutándolo verlo riéndote no sin que haya lágrimas no sin que haya cosas que te den rabia pero que realmente te encargues de poner toda tu energía y toda tu buena vibra en eso que estás haciendo nada más que añadir Elena tiene una pregunta del estilo parecida también desde Galaico pero bueno un poquito diferente así que ahí va Elena ¿estás? sí hola bueno mi pregunta es cuando tenías momentos malos y querías abandonar ¿qué fue lo que te motivó a continuar? ahí quiero contarles una historia bueno a mí me gustan las historias en el 2011 yo renuncié a la selección Colombia eso implicaba perder la oportunidad de un clasificatorio de Juegos Olímpicos que eran los de Londres yo renuncié renuncié por principios renuncié porque como dice Sandra yo siempre fui la que me cargaba siempre fui la defensora de los pobres por completo y sentí que nos estaban que estaban haciendo mucho daño a unas personas que se estaban haciendo mal los procesos que se nos estaba tratando como máquinas que no estaba importando lo que éramos como personas me cargué me cargué me cargué me cargué y renuncié esa fue mi decisión después me di cuenta que iban a llevar que nos iban a llevar pero yo ya no estaba en el dueto pues yo ya había renunciado a la selección que nos iban a llevar a los Juegos Olímpicos de Londres pues al clasificatorio lloré lo que no está escrito grité lo que no está escrito intenté pelear como si no hubiera un mañana pero era mi decisión y era algo que yo tenía que asumir y yo tenía que recordarme todo el tiempo la razón por la que lo había hecho porque era más una razón personal que deportiva era más una razón de no estar de acuerdo en cómo se hacen las cosas que por temas deportivos yo estaba en el equipo estaba bien tenía buenas relaciones pues todo estaba muy bien pero no estaba de acuerdo con las cosas que estaban haciendo con mis compañeros esa fue mi razón por la que por la que renuncié y en ese punto yo dije mando todo esto a la miércoles o sea ya no quiero saber de este deporte tenía mucha rabia mucha mucha rabia renunciamos varias a la selección colombiana no fui yo sola pero tenía mucha mucha rabia y no quería mi deporte ¿cuál fue mi decisión? no voy a irme de este deporte odiando algo que he amado toda la vida así de sencillo si esto me ha dado tantas alegrías si esto me ha dado como tantas oportunidades y yo lo he disfrutado tanto ¿por qué me voy a ir odiándolo? estaría hoy hablando más del deporte es una miércoles esto, 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 aquello es injusto y lo es pero pues es el deporte que amamos o sea ¿qué nos ganamos con pelear y con pelear si es algo que amamos? pero esa fue mi decisión decir no voy a irme odiando algo que amé toda la vida y así poquito a poco volví a entrenar volví a entrenar en el departamento me quedé ahí como como sin tantas ganas pero sabiendo que mi objetivo estaba claro y era que una vez me sintiera tranquila con el deporte y sanara todo lo que tenía que sanar me iba obviamente sané todo y ya que había sanado todo y que estaba enamorada de nuevo de mi deporte pues no me iba a ir ya estaba ahí de nuevo apasionada pero es eso yo creo que cada quien encuentra la forma de darse los mensajes y todos tenemos situaciones muy difíciles todos tenemos momentos en los que decimos me quiero ir pero es bueno poner como todo en una balanza y darse cuenta por qué estoy o sea si yo me quiero ir cuáles son las razones por las que estoy aún y a veces esas razones por las que estoy son mucho más fuertes que las razones por las que me quiero ir entonces mirar y a veces no lo son porque también se vale también se vale decir las razones por las que estoy aquí no son tan grandes como las razones por las que me quiero ir si yo me quiero ir porque voy para otro lado porque voy a cumplir otro sueño porque voy a hacer voy a hacer voy a hacer y esto me llena estas razones que me amarran a este deporte no son tan fuertes porque también se vale pero es una decisión muy personal darte cuenta y sentir permitirse sentir a veces nos quedamos en la cabeza y la cabeza es la loca de la casa pensar 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 es muy complicado pero cuando nos permitimos sentir darnos cuenta cómo está mi cuerpo en esa situación cómo está mi cuerpo en el deporte cómo me siento cómo estoy qué sensaciones tengo a nivel corporal y qué tengo en mi corazón es muy importante ver eso porque a partir de ahí puedes tomar decisiones que no te hagan arrepentir después que no te hagan decir yo por ponerme ahí de racional y mentiras que yo me quería quedar o decir todo esto que me quedé y mentiras que yo me quería ir entonces es importante conocernos y darnos cuenta qué emociones están vinculadas a mi deporte y si realmente quiero quedarme ahí y continuar imagínate chicas a veces por mucho menos una tira la toalla una se rinde y esto es una vez más una muestra de lo luchadora y de lo guerrera que es esta persona que tenemos aquí con nosotras así que os animo a aprender de esto porque de verdad que si ella hubiera renunciado en ese momento a la sincro no a la selección como renunció en ese momento sino a la sincro no hubiera ido a los olímpicos nunca y ella lo consiguió su sueño desde los nueve años así que chicas nada más que decir yo creo que lo está diciendo todo así que no voy a destrozar las palabras tan bonitas que ha dicho monos venga tenemos otra vez tenemos dos preguntas relacionadas así que te hace una pregunta en español luego otra en portugués y ya tú ahí respondes a las dos primero tenemos a Daniela desde Galaico desde desde Pontevedra dale Dani mi otra pregunta es que cómo fue el camino para llegar a la clasificación de los Juegos Olímpicos bien y relacionada con eso también tenemos a Filipa Filipa cuéntanos ese proceso lo que fue más fácil y lo que fue más difícil y como es que trabajaron para conseguir para alcanzar vale bueno en proceso yo creo que uno no puede hablar de un proceso cerrado en tiempo porque eso es un proceso de vida entonces cada una Estefa y yo cada una tenía su proceso de vida a nivel deportivo Estefa es dos años menor que yo entonces éramos de categoría diferente nos encontrábamos en alguna pero yo estaba como ya saliendo ella entrando entonces era era muy diferente nunca habíamos tenido la oportunidad de nadar juntas y yo hablo como por las sensaciones que yo siempre he tenido y era que para mí era un sueño yo no sabía con quién iba a ir a los Juegos Olímpicos yo no lo sabía lo que sí sabía era que lo iba a hacer o sea era mi sueño entonces yo desde chiquita trabajando yo puedo decir a los nueve años ocho años que ya llevaba pues un rato en el deporte yo entré a los cuatro años y medio yo ya estaba trasnochada viendo los campeonatos los Olímpicos o sea vi Atenas trasnochada o sea vi realmente todo todo Sidney lo vi trasnochada también porque me encantaba porque cuando tú logras como poner tu vibración en yo quiero estar ahí pues eso te apasiona yo me veía todos tengo mis rutinas favoritas desde hace muchos años que todavía no las ha desbancado ninguna otra rutina porque me encanta siempre siempre me apasionó entonces bueno todo el tiempo del proceso como individual y llegamos a un punto en el que mi duetista se había retirado la duetista Estepa se había retirado nosotros éramos las mejores de nuestra categoría cada una y la liga que eso realmente se lo debemos mucho a la liga en deportes Antioquia la liga de natación de Antioquia dijo ¿saben qué? le vamos a meter ganas a este proceso y por ganas me refiero ellos como directivos dijeron vamos a hacerlo y son ustedes decían si quieren trabajar juntas para nosotros fue duro porque nosotros no teníamos la mejor relación porque veníamos de categorías diferentes porque nos habían generado toda la vida una rivalidad muy fuerte que luego nos dimos cuenta que era todo muy externo pero nos habían generado una rivalidad o sea a Estefa la tenían todo el tiempo metido en la cabeza que me tenía que ganar y a mí todo el tiempo metido en la cabeza que no me podía dejar ganar de Estefa entonces eso mal que bien empieza a generar cositas y como rocecitos nos dijeron ustedes van a trabajar y empezó ese proceso esos cuatro años para Río tuvimos los primeros las primeras entrenamientos tuvimos que estar con la psicóloga estábamos al punto de que recibíamos una corrección y yo estaba para allá y Estefa estaba para allá recibiendo la corrección o sea a ese punto que la gente muchas veces dice ay no se ven súper compactas en el dúo deben ser las mejores amigas y realmente eso fue un proceso muy difícil el tema de compenetrarnos pero lo que es más bueno es que cuando encuentras a personas tan diferentes o sea Estefa y yo somos muy diferentes en todo o sea si hablamos en la personalidad diferentes por completo yo hablo hasta por los codos Estefa es más tranquila yo soy muy loca y muy rabiosa Estefa es mucho más polo a tierra somos muy muy diferentes a nivel de personalidad y a nivel técnico más Estefa tiene una capacidad muy bonita para los brazos yo no tanto lo mío son las piernas lo de Estefa no tanto entonces muy diferente el tema de lograr compaginar o sea es que hay muchas rusas que lo tienen muy fácil esa gente todas igual todas todas las veces como hombre son igualitas son hechas para esto pero nosotras no sobre todo todo el tema de Latinoamérica nosotros tenemos un biotipo muy diferente entonces claro incluso mi tren superior más más grueso que el de Estefa el tren inferior de Estefa más grueso que el mío o sea literal si usted lograra encontrar algo diferente del todo probablemente se asemeja a lo que éramos nosotras antes de este proceso entonces empezó el proceso de que nos compagináramos el proceso de que lográramos tener un nivel similar entonces yo alcanzar a Estefa en lo que ella hacía mejor Estefa alcanzarme a mí en lo que yo hacía mejor eso nos dio pues como la oportunidad de mejorar mucho que a veces cuando sos tan igual pues mejoras pero el reto de venir que yo tengo que hacerlo porque nos tenemos que ver iguales para que lo logremos era muy importante para nosotros entonces empezamos a entrenar altos y bajos los que quieras mucho más bajos que altos o sea yo creo que el único alto realmente alto de ese ciclo fue la clasificación porque nosotros íbamos golpe tras golpe golpe tras golpe y nos daba una pues nos sentía muy complicado muchas situaciones del nado llegaron las españolas a coloniarnos mentiras pero llegaron a ti darte cuenta de que hay muchas cosas que no estás haciendo como deberías hacer o que tal vez podrías mejorar con diferentes técnicas fue muy duro como dice Sandra el tema de estar el tema de no encontrar el tema de que de justamente a ellas porque nos entregaron el conocimiento que nos faltaba o sea la manera de nadar de Colombia cambió por completo empezamos a adaptarnos un poquito más en importancia alguna pero que eso daba un cambio muy significativo como en el momento de la competencia y de la ejecución entonces eso digamos que uno de los puntos más importantes de ese ciclo fue el tema de la colonización española ese tema y empezar a trabajar con muchos altos muchos bajos tuvimos un momento en el que no creíamos en nosotras pero ni a Balín o sea que decíamos salíamos de competencia y decían cómo se sintieron y decíamos nos falta mucho pues así contando los días para regresar contando los días para que se acabara momentos muy duros que también nos unieron mucho como equipo porque cuando estás en la inmunda pues te pegas de la otra que también está en la inmunda y empezas a trabajar como mucho más fuerte después de esto vino Marga y cuando llegó Marga empezamos como un poquito más en la confianza de lo que nosotros hacíamos o sea digamos que a veces se comete el error a nivel de de los que están dirigiendo tu entrenamiento de solo ver las cosas malas por eso hago tanto énfasis en ver lo que hacemos bien porque a nosotros nos hizo mucho daño el tema de solo ver lo malo solo lo malo solo lo malo solo lo malo solo lo malo que cuando ya te decían que habías hecho algo bien ya no creías pues ya era como que voy a hacer algo bien yo hombre no o sea no lo hago bien el tema de volver a confiar fue también otro proceso largo y de creernos la que podíamos hacer o sea que podíamos lograr todo ese proceso todo eso mediado por muchas concentraciones porque la liga y deportes habían puesto el dinero para nuestros viajes para nuestro apoyo internacional para muchas cosas porque nosotros éramos la punta de esa lanza pero atrás había muchísima gente trabajando atrás había mucha mucha gente a la que tenemos mucho por agradecerle solitas no lo habríamos logrado solitas era muy difícil si estuviéramos entrenando solo nosotras sin que llegaran las españolas seguramente no lo habíamos logrado si estuviéramos solo nosotras sin que hubiera llegado Marga seguramente no lo habíamos logrado si estuviéramos ahí todas juntas con españolas y con todo pero no tuviéramos el apoyo económico no lo habríamos logrado entonces yo creo que es agradecer agradecer todo lo que nos pasó el último bajo que fue bajo hasta las profundidades del mar fue el mundial de Kazan porque lo que les contaba ahorita nos pusieron la misma calificación y pues para nosotros fue muy triste porque fue decirnos hicieron lo mismo que siempre y de ahí para allá cuando uno cae así de hondo es salir pues usted está acá en el barril cierto por allá muy en el fondo en el piso tirado a la inmunda ¿qué puedes hacer ahí? o te quedas ahí llorando y lamentando y estando muy triste o se empuja uno del piso y sale de ahí se pone el traje de foca que todos los que están diciendo que no vas a clasificar te resbale que todo 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 sea todas las malas energías resbalen todo lo bueno entre y arrancar a trabajar porque era lo único que podíamos hacer y así fue llegamos al preolímpico desde antecitos del preolímpico ya se estaba como como sintiendo la sensación de que lo podíamos lograr en los entrenamientos incluso Marga dice que nosotros clasificamos en los entrenamientos nosotros tiramos entrenamientos pero a despelotarnos que terminábamos malheridas pero porque sabíamos que había jueces viéndonos sabíamos que los rumores se mueven en el nado todo eso es como un tema muy estratégico de mostrar lo mejor entonces la gente empezó a decir hey Colombia pronto clasifica yo las veo bien yo creo que van a entrar y todo eso empieza a generarse como una ola clasificamos en primera ronda contra todo pronóstico nosotros ya estamos planilladas para volver a nadar en el repechaje porque pues es que antes ni siquiera habían llegado al repechaje entonces bueno clasificamos en primera ronda la alegría más grande del mundo y ese fue el proceso me disculpan que me extendí un poquito en el proceso pero fue un proceso muy rico y como muy valioso no pelos de punta Moni pelos de punta saber todo lo que sentiste y has dicho una clave muy importante que vosotros lo ganaste desde los entrenamientos y es que eso es verdad muchas veces las nadadoras se sienten que es el momento de la competición y es solo eso y tú lo has remarcado varias veces en la conversación es todo es todos los momentos de llegar hasta allí porque realmente en los juegos nadas una vez tres minutos o dos veces tres minutos una tres una dos dos y tal pero es verdad o sea si tú te quedas solo en esos momentos te vas a decepcionar como tú lo has dicho entonces es muy importante que vosotros nadadoras gente que está luchando por esto gente que quiere llegar hasta donde Mónica llegó y que es posible porque si Mónica lo consiguió todo el mundo lo puede conseguir no es porque Mónica sea mala sino todo lo contrario porque luchó demasiado para conseguirlo entonces chicas poneros esto en la cabeza que se gana desde el entreno se gana desde el día uno no desde el último día el día de la competición ese es el día más fácil entre comillas pero todo lo demás es lo que te va a ayudar a llegar allí entonces refuerzo y reitero las palabras de Mónica Mónica te cuento tenemos a Clarita que ya es pequeñita y se ha tenido que ir porque ya era un poquito tarde para ella te hago la pregunta yo listo Clara desde Galaico ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que te habías clasificado para los juegos? eso es una historia muy charra porque bueno charra en español paisa es gracioso una historia muy graciosa porque nosotras no nos la creíamos y además el ambiente tampoco nos permitió creérnosla nosotros vimos sabíamos salíamos casi de últimas o sea todo lo bueno que nos pudo pasar en la vida nos pasó en el preolímpico cosa diferente a lo que nos pasó en los olímpicos que salimos de primeras en la primera rutina pero realmente nuestros juegos olímpicos como dice Marga era el preolímpico salimos casi de últimas salimos en la mejor cerquita de los que estábamos ahí como con con la competencia más fuerte y sabíamos que estábamos solo detrás de nosotros que nos pudiera ganar había otro otro país que realmente lo tuviéramos ahí en los cálculos nosotros echando números todos los días y mirando a ver cuántos cupos había y todo y sabíamos que quedaba solamente un país más que nos podría ganar que realmente era nuestra competencia fuerte pero solo quedaba uno entonces habían 12 cupos 12 en primera ronda después los últimos 8 hacían repechaje pero en primera ronda había 12 cupos nosotros decíamos no vale vamos a a nadar con toda ese repechaje porque para nosotros era nadar con toda el repechaje salimos del dúo técnico y miramos la pantalla y decía 11 o sea si nos ganaban el que teníamos de competencia fuerte quedábamos de 12 estábamos dentro no nos ganó el que seguía no recuerdo qué país era pero no nos ganó quedamos de 11 estamos en el 50% clasificadas en primera ronda qué o sea nosotros no nos creíamos esa tanto o sea tan poquito no lo creíamos que lo que salimos diciendo bueno no nos falta un dúo pues madre lo tenemos que nadar mucho mejor luego ahí nos la clavan o luego ahí nos pasa algo la gente nos ve que estamos ahí paradas y que de pronto no 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 tenemos que tirarnos con toda el siguiente dúo era Mapale Mapale fue el dúo que empezó lo inició Sandra y que fue el dúo que nos caracterizó yo creo que nos llevó como a la gloria porque realmente era algo muy autóctono y seguía Mapale o sea nos teníamos que matar con el Mapale lo odiamos los cuatro años yo creo que solo lo quisimos cuando ya dijimos que no lo íbamos a hacer porque era horrible o sea porque era como la muerte hecha una rutina pero al final terminamos disfrutando un poco o sea digamos y la gente decía ay ustedes que no se ven cansadas y nosotros decíamos pero cómo o sea si nos estamos muriendo pero como era algo tan alegre y tan fuerte nosotras somos muy fuertes entonces lográbamos terminar los movimientos a punto de morir con los ojitos ya así esas veces que uno se le están cerrando a uno que uno dice ay no ya me morí voy a dejar el testamento pero así era esa rutina otro no nos vamos a matar nos tenemos que matar clasificamos en primera ronda y cuando clasificamos en primera ronda nadie lo dijo o sea no había un comunicado que dijera estos países clasificaron en primera ronda que era lo que nosotros esperábamos nada yo me acuerdo que la entrenadora española nos dijo y ustedes porque no están celebrando nosotras entrenando para el repechaje porque no sabíamos que podía pasar uno no sabe luego dice nos pasa lo de la reina que si fue pero que luego no no entonces nosotros seguíamos entrenando y la gente decía pero ustedes que hacen en la piscina váyanse a pasear nosotros veíamos a Israel que era el 12 con pava disfrutando el río y nosotros decíamos no 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 uno no sabe luego nos ponen a nosotros a nadar repechaje entrenemos entrenemos y éramos nosotras entrenando las españolas decían pero como si ya clasificaran entonces no celebramos porque además cuando medianamente intentamos celebrar aquí en Colombia nos bajaron de la nube como ustedes porque están cantando victoria hasta que no digan el comunicado y nosotros como dentro de esas personas que decían no van a hacerlo entonces generar eso y nosotros nos quedamos como uy que susto a mi hermana le hicieron borrar la publicación de Facebook que había dicho que se sentía orgullosa se le hicieron borrarte porque no sabíamos cosas así se mueven en Colombia o se movían en Colombia en ese momento y nos dijeron no no tienen por qué celebrar nosotros bueno no celebramos claro cuando solo nos dimos cuenta que realmente habíamos clasificado cuando no nos llamaron al sorteo del repechaje y eso fue el día antes de que se nada el repechaje o ese mismo día ahí dijimos si no estamos en el repechaje seguramente es que si clasificamos ese fue el proceso nosotros habíamos armado los planes yo no suelo tomar licor pero habíamos dicho que nos íbamos a emborrachar hasta perder la memoria que eso íbamos a hacer de todo que no sé qué cuál no hicimos nada pues yo igual de todas formas me iba a hacer la ova con lo de la emborrachada pero ni siquiera fiesta hicimos no hicimos fiesta no hicimos rumba no hicimos nada salimos a comer disfrutamos celebramos un poquito pero cuando llegamos a Colombia otro mundo o sea nosotros aterrizamos en Medellín y acá nos tenían papallera yo no sé si ustedes saben lo que es papallera es un grupo musical que cantamos y casi de parranda como súper de disfrutar y de bailar y tambores y muy colombiano tenían papallera toda la liga estaba aquí todo el mundo los que nos habían apoyado los que no los que ahí salían para la foto siempre alguien va a salir solo para la foto todo el mundo estaba ahí eso disfrutamos bailamos cuando llegamos y ahí realmente caímos como en lo que habíamos logrado ya después lo que vino fue todo el proceso a Olímpicos pero ese punto fue el que nos dijo como lo logramos y el que nos dijo y que le dije yo a esa niña chiquita que era yo a los 9, 8 años estaba diciendo voy a ir a los Juegos Olímpicos ese fue el punto para decirle gracias 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 a ti niña chiquita a ti Mónica chiquita que lo soñaste que lo disfrutaste que no te dejaste que la gente te dijera que no lo ibas a lograr porque aquí estás bailando con papallera gracias a esa niña osada que nunca se dejó derrumbar Mónica solo te voy a corregir en una cosa el licor el alcohol solo en Juegos Olímpicos si eres mayor de edad listo niñas no aprendáis eso no pero porque no escuchas lo de antes les dije yo no tomo pero ahí íbamos a hacer una excepción pero no realmente nunca he encontrado como el gusto o sea entre eso es mentalidad gordita entre comerme entre tomarme un algo de licor y comerme un postre me como un postre que tiene el mismo contenido calórico más rico bueno bueno no vamos a entrar por ese tema chicas tenemos a Aitana desde desde Pontevedra que también nos quiere preguntar otra preguntita Aitana cuéntanos hola mi pregunta es ¿cómo fue tu experiencia en los Juegos Olímpicos? yo creo que la experiencia de recoger la experiencia de agradecer todo el tiempo de estar viendo a los mejores pero no solamente verlos sino que estás dentro de los mejores que eso es algo que llena mucho o sea no es que yo esté aquí viendo a Phelps que esté viendo a Bolt que esté viendo a yo qué sé a Simon Weiss que esté viendo a toda la gente tan top que esté con Katherine Ibargüen en el apartamento porque nos pasó entonces nos tocó la medalla olímpica de Cate que viéramos a todos la gente más teza del mundo no solamente era eso sino estar ahí o sea todos los que estábamos ahí habíamos pasado muchas cosas para lograr esa clasificación por eso todo el tema de los valores olímpicos por eso todo el tema de que te entreguen un diploma y que sea como un título real el tema de ir a los Juegos Olímpicos porque como les decía ahorita es que no es estar ahí es todo ese proceso que se tiene que vivir para estar ahí entonces era recoger es la gloria o sea todo te lo dan es una cosa impresionante como que las marcas están esperando a que eso llegue entonces nos dieron celular audífonos que esto por aquí que el termoallax que el no sé qué que todo en toda parte encontramos regalos encontramos algo que nos entregaban el hecho de comer con todo el mundo de estar en la villa las instalaciones de la villa todo todo lo que era es que era espectacular espectacular el tema de los aros en medio de la instalación de la villa las fotos el salir a a conocer que todo era precioso toda esa experiencia se mueve realmente a nivel de sentimientos mucho 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 más fuerte el tema de la competencia es la misma piscina es la misma rutina obviamente mis papás y mi familia mis hermanas con sus esposos y mis papás fueron hicimos el ahorro pues y el esfuerzo de que fueran a Río entonces ellos estaban en la tribuna sentir eso ver a mi mamá llorando a mi papá con gafas oscuras haciéndote el que no había llorado cuando también estaba llorando la emoción de mis hermanas y como el darte cuenta el agradecer tu familia porque los procesos no se hacen sola y el primer gran apoyo es la familia y yo tuve una familia yo creo que la familia la mejor familia para el tema deportivo una familia que apoya que no se intromete mucho pero que está ahí todo el tiempo mi mamá crea la barra oficial de todo la que lleva el tambor la que gritaba la que hacía las porras todo entonces es eso el tema de darte cuenta que estás ahí por un trabajo de toda una vida no estás ahí por el tema de que competiste muy bien el dúo técnico y el dúo libre no tú estás ahí porque trabajaste toda tu vida con eso entre ceja y ceja con la mentalidad de que lo ibas a lograr esa fue la experiencia en juegos disfrutar llorar y sentirse muy triste cuando nos dijeron que nuestro vuelo que como ya habíamos terminado de competir nos iban a devolver y no pudimos ver los equipos o sea nos tocó verlo como cualquier otro en el televisor de la casa no pudimos ver la competencia de equipos mis papás y toda mi familia todavía estaba en Río cuando yo ya estaba en Medellín pero bueno hay cosas buenas cosas malas pero esa sensación de estar ahí compitiendo en lo que soñaste toda la vida yo creo que no lo cambia no lo cambia por nada que emoción nos transmite y de verdad que casi que estamos en Río viviendo contigo qué pena por estos equipos que me imagino que sería vuestro sueño también poder ver a los equipos en directo pero bueno como siempre hay piedras en el camino y lo importante es superarlas Filipa nos tiene otra pregunta desde Portugal venga despacito a ver si se entiende bien a lo largo de tu carrera profesional ¿tienen siempre los apoyos necesarios para llegar a la cualificación olímpica? no nunca pues realmente nosotros tuvimos el apoyo ese ciclo esos cuatro años del ciclo y fue un apoyo departamental no era un apoyo a nivel nacional no era algo como que tuviéramos como que ellos tuvieran la obligación de hacer no un apoyo departamental y por eso yo creo que también el éxito estuvo ahí o sea la liga y el departamento siempre fue muy pendiente de decir necesitan ese viaje háganle vayan la responsabilidad era muy grande porque el montón de plata que habían invertido en nosotros y salir con que no lo logramos pues bueno pero ellos tenían mucha fe y nos habían patrocinado pues como todos esos viajes los apoyos después o sea ese ciclo fue muy departamental puedo decir que a nivel nacional las entidades desaparecieron solo después de la clasificación porque realmente lo hicimos con el departamento después de la clasificación y después de nuestra competencia en Río se salieron muchos apoyos sobre todo los apoyos económicos que antes no los teníamos entonces apoyo del estado para nuestro deporte los patrocinadores pues eso dispara un montón de de apoyos no solamente en dinero sino también en dotaciones entonces empiezas a tener un poquito como más de de esa fama top de deportista que realmente es muy efímera pero pero ya la gente te conoce ya las marcas quieren apoyarte y todo de esa manera pero aún así el ciclo después de Río no lo hicimos de la misma manera porque los apoyos no eran los mismos como la liga ya no estaba pues ya nosotros ya la liga nos había entregado digamos vamos al tema nacional y el tema nacional mueve muchas cosas entonces el tema nacional es es muy difícil por los apoyos porque mucha gente porque no hay dinero suficiente entonces este ciclo no lo hicimos con los mismos viajes no tuvimos las mismas concentraciones porque era era más difícil pero como te digo poquito a pocos han tenido más ingresos los deportistas colombianos porque antes se podía decir que sólo había fútbol o sea el apoyo económico sólo era para fútbol y le pasa a muchísimos países y poquito a poco se han tenido más apoyos a nivel a nivel de la nación nosotros tenemos un ciclo olímpico muy muy amplio nosotros mientras yo no sé ustedes tendrán juegos europeos para hacer la clasificación a olimpia bueno no tienen tampoco tenemos el campeonato de Europa o sea tenemos campeonatos de Europa que son cada dos años intercalados con el campeonato del mundo ah vale nosotros tenemos un ciclo olímpico muy extenso entonces tenemos juegos bolivarianos que son todos los países que tuvieron relación con Bolívar tenemos juegos centroamericanos tenemos juegos suramericanos tenemos juegos panamericanos que es en donde se juega el cupo el primer cupo para para clasificar a las olimpiadas y juegos y juegos olímpicos somos muy afortunadas en ese sentido entonces conforme vas ganando vas teniendo como cierta remuneración sobre todo remuneración económica entonces oro en juegos bolivarianos hay un dinero para ti que eso antes no se veía de esa manera entonces obviamente los que ganan en juegos olímpicos se ganan un montón de dinero pero en los pequeños campeonatos del ciclo los encuentras también tenemos suramericanos y que no son parte de juegos pero los juegos son hazte de cuenta unos juegos olímpicos pero de centroamérica unos juegos olímpicos pero de toda América de suramérica solamente entonces se vive así entonces digamos que encuentras un apoyo digamos un poquito más de motivación en todo ese ciclo sí aquí en Europa es muy diferente de la situación tenemos solo campeonato de Europa campeonato del mundo y ya y luego cada territorio pues tiene cada país tiene sus propios pero no tenemos tanta suerte de participación como tenéis vosotras eso yo lo viví muy diferente también cuando llegué a Colombia fue también un choque muy grande ¿cuántos? ¿qué? ¿cuántos campeonatos? también es bueno es un tema de planificación también para vosotros también es más duro o sea es más bueno pero es más duro exacto exacto los picos son totalmente así exactamente bueno Filipa nos tiene más preguntas desde Portugal venga sí vocês como dueto están a lutar ahora para 2021 y ¿qué consejos darías a una atleta que un día sonhas llegar al tu nivel? Entendí mejor la segunda la primera fue si están luchando para clasificarse para 2021 vale eso lo entendí 2021 bueno sí luchando claro con el sueño ahí el tema de la cancelación pues de la plazada de los Juegos Olímpicos fue muy duro para mí especialmente fue muy duro porque vengo de graduarme de pensar como en el post entrenamiento no para retirarme ya pero si empiezas a construir una vida de una manera diferente y el tema de que lo aplacen modifica los planes de todos pues no estoy diciendo que sea solo los míos modifica los planes absolutamente todos los que teníamos en mente la clasificación si estamos luchándola de hecho estamos en este momento intentando innovar un poco la vida nos dio tiempo digamos que como les digo siempre mirando como el lado bueno la cuarentena nos dio tiempo para hacer cosas nuevas para inventar para innovar entonces eso estamos haciendo esperamos pronto estar en el agua para empezar a perfeccionar un poco como toda esa parte creativa que hemos hecho y a ver si todavía sabemos nadar pero la meta está ahí a todos nos dio muy duro pero estamos muy claras para la clasificación de los juegos también falta ver si si los hacen en el 2021 pues hay muchas cosas que se mueven alrededor o sea vivir en la incertidumbre de saber si hay o no hay de hacer la planificación de que de pronto llegas a un pico y cancelen realmente es es una incertidumbre que probablemente atletas de otros tiempos no les ha tocado pero es lo que elegimos es lo que nos está pasando en este momento y pues todos estamos en la misma situación obviamente variando en diferentes países porque hay gente que ya está entrenando pero pero estamos en a todos nos dio un golpe muy fuerte esto entonces por ese lado nada preparándonos para para Tokio y esperando que que pase lo mejor que pueda pasar eso por un lado y que consejo le daría a un chiqui que esté soñando con unos juegos que no permita que le digan que no es capaz o sea te lo van a decir siempre te lo van a decir siempre pero no dejes que eso entre y que logres entender que si ese es un sueño que está anclado a tu esencia que está anclado a tu ser que realmente lo quieres que es mi sueño no el sueño no el sueño de mi papá no el sueño de mi mamá no el sueño de mi tía no el sueño de mis abuelos que es mi sueño entender que cuando es mi sueño soy yo quien quien está ahí para trabajar por ese sueño entonces invitarlos a eso a que se den cuenta si ese sueño está anclado a su esencia si ese sueño está anclado a su ser y si respiras por ese sueño y de ahí para allá trabajar nos vamos a caer muchas veces muchas como en la vida o sea no es una cuestión solo del deporte en la vida nos caemos también muchísimas veces pero es cuestión de volvernos a parar y de disfrutarlo de disfrutar la caída nunca se disfruta uno cae y pues llora pero disfrutar el proceso de aprender disfrutar esos aprendizajes agradecer profundamente a cada persona que la vida te cruza porque todos tienen algo que enseñarte todos tienen algo que mostrarte y eso es muy importante y disfruten que ríanse pasen bueno porque cuando uno pasa bueno el dolor se disminuye un poco aunque igual va a existir que lo vivan todo como un esfuerzo y no como un sacrificio y que aprendan y que estén muy pendientes de disfrutar el camino para que cuando lleguen a ese objetivo se den cuenta que todo realmente valió la pena bien yo creo que Filipa es una de esas que también siempre le han dicho que no siempre se identifica mucho contigo Moni entonces es como que que bueno ella también lo siente un poquito en su carne propia Filipa nos tiene obviamente más preguntas así que dale Filipa sin miedo La próxima pregunta es ¿Cuál fue la tuya rutina favorita de nadar cualquier una y por qué? Tengo varias una en dúo es Mapalé Bueno yo creo que las dos las dos rutinas que nadamos en Juegos Olímpicos generaban mucho el dueto técnico que era de trastornos mentales a mí me encanta hacer cosas muy locas o sea como como caras y pues tengo la fortuna de que mis ojos se expresan mucho entonces tú ves un solo mío y siempre tengo esas locaras o modulando cosas así como muy locas y así era el dueto técnico para Río y el Mapalé lo disfrutábamos mucho porque aunque como les dije ahorita lloraba o sea el cuerpo lo sufría el cuerpo tenía ese dolor tan fuerte era disfrutar era reír era mostrar entonces eso eso me gustaba mucho eso en cuanto a las rutinas de dueto en cuanto a los equipos pues tengo varios que me han gustado bastante sobre todo en los que descubrimos cómo hacer buenas elevaciones me encantaba cuando descubrimos que que podíamos hacer banquines que que podía yo saltar y hacer cosas así como yo soy muy ágil en el aire entonces también como hacer cosas así esos equipos me me encantaban y de solos tengo dos favoritos dos muy similares como con un tema muy similar y fue uno que hice en 2012 que era pues o sea con decirles que el la primera parte de la de la rutina era una puerta que sonaba abriéndose y unos pasos como todos tenebrosos y así era toda la rutina o sea yo estaba ahí como medio poseída y eso me encanta o sea el tema de transmitir de las arañas de que sea algo como súper miedoso como que la gente se angustie con vos y que vos mires a los jueces y los jueces a mí eso me encanta porque ellos podrán disimular una sonrisa pero no pueden disimular los ojos de tragedia cuando uno los está mirando así súper tenebrosos eso me gusta mucho y me gustan mucho los solos técnicos porque realmente los disfruto porque me gusta mostrar los elementos y porque me gusta agregarle mucho entonces me encanta el solo técnico porque es solo piernas porque como es tan cortico hace uno como dos tres brazos y el resto puras piernas y por eso lo disfruto en el solo libre hay que meter un poquito más de brazos porque si no nos morimos esas son mis mis rutinas favoritas bueno una respuesta extensa para para Mónica que no nos sorprende no de bromas Filipe también tiene más preguntas que tampoco me sorprende es un poquito de nada mismo así que dale sí es la última si tivesses de escolher un momento sea competición o treino que te marcó como atleta ¿cuál es que sería ese momento? tengo muchos pero tengo uno súper reciente que quiero compartirles y fue una penalización en el campeonato más importante de Colombia una rutina el solo técnico que nadie dudaba o sea que era como de esas competencias que ya nadie quiere ver porque saben quién va a ganar y se me dio era una piscina horrible o sea trágica de esas que tú miras para allá y no ves nada y para allá tampoco y que nos encontramos basura en el piso pues una cosa súper horrible porque no la habían terminado o sea no había terminado pues como el proceso de limpieza y me perdí en el en el elemento técnico de los giros y se me dio más yo creo que esa es la única que penalizan por hacer más la gente a la gente le falta medio pero a mí hice medio más me penalizaron perdí la medalla y me marcó no solamente por el tema fuerte de esa penalización y de y de la sensación de de por qué si era una rutina esa era la rutina la que yo menos le temía o sea para mí la más fuerte y la que más me generaba angustia era el solo libre el resto el solo técnico para nada entonces claro fue esa sensación o sea y lo que me marcó más era que después una hora dos horas tres horas no sé cuánto después era el equipo era el equipo técnico entonces yo no podía llorar como quería llorar o sea tuvimos un tiempo de llorarlo de decir pucha ya pasó pero yo tenía que estar para mi equipo o sea yo no podía simplemente estar ahí llenando mi espacio yo tenía que estar para mi equipo porque yo siempre he sido muy líder porque siempre he sido de bien acá no sé qué pendientes no sé qué entonces yo tenía que estar para mi equipo entonces fue el tema de ya llorar el poquito que pude llorar cambiar mi maquillaje organizarme y vamos que mi equipo me necesita hicimos la competencia de equipo competimos súper súper bien terminamos la competencia de equipo y ahí sí ya pude llorar todo lo que quería llorar o sea todavía se me ponen rojos los ojos porque realmente era o sea fue muy fuerte fue muy fuerte y yo creo que son de esos aprendizajes que uno no quisiera tener de esos aprendizajes que a los que uno no quisiera enfrentarse pero ahí están ahí están entendí muchas cosas agradecí que me pasara agradecí como para anclarme un poquito más a mi intuición o sea yo antes de esa competencia tenía muchas sensaciones a nivel de intuición que no escuché y que pude haber hecho algo pero pero no lo escuché entonces un aprendizaje para 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 la vida un aprendizaje muy duro yo creo que los aprendizajes más grandes sean es cuando nos caemos o sea esos momentos si yo te digo que me marco el momento en el que clasificamos tal vez pero realmente marcan mucho más los momentos en los que tienes aprendizajes fuertes y ese que ha sido el más reciente el aprendizaje más grande y el más reciente que tengo en este momento fue el el tener que estar para alguien más en este caso mi equipo cuando ni siquiera tú estabas para ti muy fuerte pero bueno la libramos salió todo salió la rutina muy bien y ya después yo pude llorar toda la noche que era lo que quería hacer Mónica qué momento y además lo vivimos juntas de nuevo fue durísimo y si no lo contabas tú lo iba a contar yo porque lo que saco de esa experiencia no es el cómo pasaste tú que ni me lo puedo imaginar o sea el momento en que tú viste realmente el puntaje bueno estábamos todos ahí presentes los que estábamos y fue demasiado duro pero lo que yo resalto siempre y la historia me cuentan me están escribiendo por privado esta historia ya nos la has contado esta historia lo que yo cuento siempre es que tú supiste estar para tu equipo que tú eres la capitana del equipo eres la animadora del equipo la que lleva el equipo para adelante y estuviste estuviste y vaya si estuviste además todas nosotras no sabíamos bien bien cómo tú ibas a reaccionar y estábamos un poco todas así a la expectativa y fuiste fuiste muy grande Mónica fuiste muy grande sobreponiéndote a esta situación que era lo que nadie se esperaba lo que nadie imaginaba lo que todo el mundo daba por sentado evidentemente y tuviste la capacidad de autosuperación entonces esta es una cualidad que tú no has dicho y yo la quiero repetir en ti porque tú eres una persona que se autosupera día a día y en ese día demasiado autosuperación Mónica te lo agradecemos inmenso tanto Sara como Caro como yo que estábamos ahí dentro de Navarra Suyas te lo agradecemos inmenso porque estuviste para tu equipo y esa es una cualidad muy importante saber estar no solo para ti sino para los demás y luego ya hiciste tu luto ya hiciste tu momento pero en ese momento estuviste ahí así que desde parte técnica que estaba allí gracias gracias solo era un ayudante pero gracias por todo aquello que nos aportaste gracias venga Candela vamos a la última pregunta Candela desde Vigo cuéntanos ¿cuál crees que es el reto que todavía te queda por cumplir? tengo un reto que es muy grande y es lograr un solo que me llene por completo es lograr que yo vea el video de la rutina y diga muy bien o sea hace rato yo creo que me puede tardar toda la vida pero bueno realmente el enfoque que hemos tenido todo este tiempo nunca ha estado en el solo o sea nunca ha estado como en desarrollarlo y y es algo que quiero hacer o sea como después de este de este ciclo intentar salir como de esa mejor manera porque ya veo como la necesidad de entregar de devolverle al nado y eso implica que esté mucho más parada en mi labor de psicóloga que en mi labor de atleta pero siento que que ese es el reto que yo o sea no me voy sin cumplir y es el tema de hacer un solo que yo vea el video o sea porque no no me interesa tanto siempre es bueno escuchar claro pero no en este caso y en este reto no me interesa tanto lo que me digan porque yo salgo de un solo y mi entrenadora me dice muy bien me gustó mucho y yo veo el video y digo venino me falta esto me falta esto me falta esto me falta esto y finalmente quien más te exige eres tú mismo o sea nadie te va a exigir o sea si yo tuviera una persona enfrente como entrenadora que me exigiera más de lo que yo me exijo probablemente me retiro porque sería ya darme demasiado palo o sea sería desbordante y pues cuando es de uno es una cosa pero cuando viene afuera la cosa cambia un poquito entonces es importante eso para mí en este momento el solo o sea que yo logre hacer un solo que diga porque además quiero hacer cosas raras siempre me ha gustado hacer cosas raras siempre me ha gustado hacer como cosas que desafíen un poquito a lo que venimos haciendo y viendo entonces quiero hacer eso quiero tener ese video y decir ¿sabes qué? después de esta rutina como me sentí tan bien me retiré porque ya sentía que tenía que estar en otro lugar superar o sea satisfacer mi expectativa y mis mis como la dificultad que yo me pongo y como todo ese tema de enfrentar a mis exigencias mis propias exigencias esa es la palabra ese es mi reto y yo creo que una vez culminado ese reto podré dedicarme en otro aspecto a entregar desde obviamente todo lo que me ha entregado el deporte y también todo lo que me ha entregado mi profesión Mónica yo te animo a que sigas buscando ese objetivo y ese reto pero que lo demores mucho en conseguir para verte muchos años en el principio no mentira no mentira y sabes que quiero contar otra experiencia que de tantas de tantas muchas yo he podido vivir contigo y es el momento del solo libre o lo quieres contar tú cuéntalo cuéntalo bueno estábamos preparadas para el solo libre Mónica salía de primera la única prueba en que nos tocó salir mal en todos los juegos de Colombia entonces decidimos la música paró a medio solo a medio solo te interrumpo ahí desde la semana anterior diciendo que no era justo que yo tuviera que competir cuatro rutinas en un día desde que dieron la programación yo ya estaba haciendo drama yo estaba diciendo pero cómo es posible porque yo era la única nadadora del campeonato que nadaba todo yo nadaba las siete rutinas entonces para mí era un reto siempre es un reto pero además las cuatro rutinas yo decía ajá y mínimo entre esas cuatro rutinas que van a hacer porque inicialmente estaba planeado en dos días el campeonato de esas cuatro rutinas mínimo la última es el solo libre yo muerta a la risa jodiendo poniendo el problema como discutiendo pero si me tocaban las cuatro pues me tocaban las cuatro hacen el sorteo y hacen la programación el único el día que había competencia de tres rutinas creo que era el único día que había competencia de tres rutinas la última rutina era el solo libre o sea ya se estaba cumpliendo parte de mi profecía de que el último era el solo libre que es la rutina más dura de las siete que estaba nadando en ese momento o sea yo hace solo Dios mío yo creo que pánico es poquito porque pues lo monté yo y porque cuando yo monto las cosas me doy demasiado duro entonces bueno el solo libre yo decía no no y fue la única que salimos de primera competí de primera hay una parte del solo que yo digo ya acabé y yo creo que se notó cuando yo terminé eso y salí para donde era además porque no se veía nada en la piscina entonces salí para donde era yo vi que salí para donde era y yo ya no podía la alegría yo fue pucha la estaba disfrutando y pum se paró la música yo mierda como así o sea yo ya había dicho ya acabé o sea para mí solo quedaban las últimas piernas y ya yo ya estaba respirando ya no pasaba nada más se para la música yo salgo furiosa porque pensé que de pronto alguien había tumbado algo o que lo habían parado o que alguna cosa y miro yo ¿qué pasó? y me dijeron se fue la luz yo no sé si a alguien más puedo contar esta historia pero ¿a quién se le va la luz terminando el solo libre? o sea yo creo que solamente lo puedo decir yo se fue la luz entonces yo aproveché como la piscina no se veía nada entonces mientras llegaba la luz me metí a buscar mayor ubicación a darme cuenta en la competencia qué me había pasado que no había sentido tan seguro mirar mejor la ubicación me salí y esperé a que me tocara la competencia me tocó detrás ahora sí Sandra continúa no yo creo que la continúas tú que la cuentas mejor cuéntale dale salí muerta se había cumplido la segunda parte de la profecía de que no iban a dar cuatro rutinas ya habían dado un solo libre completo entonces ya era la cuarta competencia pero era la única que salía de primera entonces fue como la vida es muy charra porque te la cobra la lengua es el látigo qué cosa tan impresionante yo venía hablando de eso me pasó exactamente igual dijimos es la única rutina que salimos mal ubicadas pues el universo nos puso ahí de últimas así fuera a costa de hacer un completo más peso completo del solo libre qué bobada hicimos uno más competí detrás de de mi competidora más fuerte y gané esa rutina sacándome un poquito la espinita del tema del solo técnico y porque realmente era más fuerte la competencia del solo libre entonces nada de ello creo que disfrutando lo más rendida porque además ese fue el otro día que trasnoché horrible y que me sentía súper mal que había llorado toda la noche entonces me levanté cansada un poco bueno todo todo el tema y era la última rutina pero yo creo que en ese punto ya uno nada es como con a punta de mente y de buena energía y lo logramos conseguir muy 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 bien y yo solo le añadiría eso es pese al cansancio pese al palo del día anterior que llevaba pese a las rutinas que ya había nadado y las que estábamos apuntándole todo para ganar las que no conseguimos las que pese a todo Mónica hizo un solo libre el de la parada de música que a mí me estaba emocionando yo estábamos las tres entrenadoras cogidas de la mano diciendo wow lo está brillando iba y se para la música yo en ese momento yo hice un no fue como no me lo puedo creer y encima va Moni se tira si señora entrena porque ella es así entrena busca más puntos de ubicación busca más ayuda y encima en la segunda repetición va y lo hace mejor contra más cansancio contra más muerta contra más va y se supera o sea fue como no me puedo creer lo que está pasando y evidentemente para mí Moni esa medalla fue valió ahora no lo siguiente porque fue un momento de tal vez de punta de decir entrenadoras lo está haciendo mejor que la anterior como puede ser y la anterior ya me está emocionando o sea fue como como Mónica dice dejarlo todo el todo por todo la última rutina del día y pese a todo lo que pase yo creo que lo que lo que digo desde el inicio de la charla Mónica es una guerrera es una luchadora y eso nadie se lo puede quitar porque pese a todas las circunstancias que le puedan pasar la vida ella siempre lo supera y ella siempre se intenta dar el mejor por tanto por eso le digo tú sigue pensando que tienes todavía un solo mejor por hacer porque si tenemos muchos años más de la piscina pero de verdad que a mí tú solos no no funcionan es cierto que tienes que mejorar mucho la batidora y si hay jueces de Colombia escuchando van a decir que sí pero todos sabemos cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos fracos como se dice aquí en Portugal pero de verdad que tus puntos fuertes son mucho superiores muy muy superiores y eso es lo que te hace tan grande Mónica muchísimas gracias por todo este tiempo más de dos horas y media casi con nosotras te lo agradecemos inmenso animo a todo el mundo para ver el link que va a quedar colgado en YouTube toda aquella gente que ha compartido con nosotros este tiempo desde Zoom en España ya pasan de las diez y media o sea que es tarde de la noche así que nada os animamos muchísimo a ver esta charla Mónica ha sido un placer compartir este tiempo contigo de verdad yo ya te conozco personalmente pero la gente que no seguro que se ha apasionado por ti así que nada Mónica de verdad muchísimas gracias gracias a toda la gente que nos está siguiendo desde YouTube un saludo muy grande y que nos sigan aquí el próximo jueves que vamos a volver Mónica muchísimas gracias muchas muchas gracias a ti como te lo dije al principio y te lo repito para mí es un honor y fue un orgullo que me dijeras ven te quiero invitar porque me gusta compartir porque como ven hablo hasta por los codos muchas gracias a quienes escucharon por permitirnos este momento de interacción a todas las niñas que hicieron preguntas a las que estaban pendientes de esas respuestas muchas 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 gracias aquí estoy para servirles si necesitan algo en Medellín aquí estoy y nada qué bonito ver personas que están haciendo las cosas diferentes qué bonito ver niñas y deportistas que están intentando aprender cada vez más muchas gracias a ustedes por permitirse este momento y por permitírmelo a mí también un abrazo a todas Mónica muchas gracias un saludo muy muy caluroso a Colombia y a nuestra Medellín que la llevamos en el corazón gracias también quiero decir gracias a Lorena por estar ahí mi vaca que está siempre siempre pendiente de que no se me caiga el internet y gracias a toda la gente que bueno que ha podido hacer esto posible gracias a la Federación Gallega Yauvar y para despedirte Moni abro los micros de todo el mundo que seguro que las niñas están deseosas darte las niñas y entrenadoras que están todas muy pendientes de darte un abrazo y un saludo muy caluros muchas gracias Mónica por todo gracias a ti y a todas gracias 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 chao chao